No sé cómo va a estar la sesión, no sé cómo se va a compartir, les platico. Entonces, yo voy a subir todos los ejercicios a un repositorio. Si quieren, podemos hacer dos cosas. Uno, ustedes ponen atención y después se llevan el repositorio o tratan de hacerlo conmigo. Entonces, esta vez, lamento mucho, no me voy a poder detener en ayudar mucho sobre código para que tratemos de abarcar lo mayor posible. ¿De acuerdo? Sí. De todos modos, ¿van a pasar la grabación? No sé, Blanca, no he leído las políticas. Adriana Montilla, ¿tú eres la Adriana de ayer? Oigan, Adriana, me salvó ayer el pellejo. Sí, es la Adriana que creo que es. Sí, muy bien, Adriana. Qué bueno que estás aquí. Ok, ¿qué son las pruebas automatizadas? Se ha hablado mucho luego de qué son las pruebas automatizadas, pero en realidad, en pocas palabras, no es otra cosa más que un software que se encarga de la ejecución y la comparación de resultados entre los esperados y resultados. Si alguien quiere ver más sobre teoría de pruebas automatizadas o conceptos, ahí abajo tengo un libro recomendado. Voy a estar recomendando libros en toda la presentación. Entonces, hay uno que se llama Testing Concepts, que es muy bueno y nos ayuda a aclarar todos estos conceptos que luego creemos que entendemos o los escuchamos, pero realmente no tenemos todo lo que conlleva en eso. Es lo que me he fijado que nos pasa mucho a los testers. ¿Qué son las pruebas automatizadas? Pues una prueba automatizada básicamente es un test manual codificado, básicamente. La automatización de pruebas permite incluir pruebas repetitivas necesarias dentro de un proceso formal que ya existe o bien adicionar algunas pruebas cuya ejecución manual resulta ser más fácil. Y aquí viene la esperada pregunta. Oye, Yuri, ¿todo lo que hacemos de manera manual se puede automatizar? La respuesta es sí y no. Bueno, muchas de las pruebas que hacemos como pruebas unitarias, pruebas de regresión, pruebas de APIs, pruebas de estrés, pruebas de seguridad, pueden ser automatizadas. Yo soy de la idea que la prueba manual jamás se debe de quitar, porque la máquina no va a tener luego el suficiente criterio que tiene la mente humana sobre las reglas del negocio, sobre lo que estamos viendo, porque las pruebas automatizadas sobre vista todavía no están bien desarrolladas. Entonces, deberían de ser complementarias unas de otras, porque al final o no todo es uno o no todo es otro. Entonces, no creo que deberían de acabar. Ahora, ¿por qué debo automatizar bien? Se automatiza por ahorras de tiempo significativo, porque es muy rápido el feedback de que si algo falló o algo así, o por la proactividad en varios niveles. También se llega a automatizar por recortes de dinero, porque ya no hay para pagarle a más test del manual. Entonces, hay que automatizar o por exceso de dinero, porque la empresa tiene un chorro de dinero. Se acaba de comprar una empresa, una herramienta súper chida para automatizar. Luego, esos son errores que cometen en algunos lados, porque ganar, o sea, comprar herramientas muy grandes, luego es como, al final no saben qué bien que quieren automatizar. Tenemos otro libro, Implementación de Tester Automatizado por Eiffel. No lo he terminado, pero lo que llevo a ese libro se ve bien. Ahora, Tescofein mayormente nos ayuda a hacer pruebas en tu end. En español sería extremo a extremo. ¿Qué es una prueba en tu end? Una prueba en tu end es poder validar el flujo completo de una aplicación o de una página web de inicio a final. Y se comprueba que el comportamiento esperado de todos estos componentes trabajan de forma conjunta e inesperada de principio a fin. Aquí quiero hacer un paréntesis. Las pruebas en tu end no solamente son para páginas web, también puede ser para aplicación. En una entrevista con el CEO de la empresa que crea Tescofein, él platica que justamente sus desarrolladores tratan de hacer unas pruebas en tu end en Selenium para páginas web, pero en dispositivos móviles, es decir, páginas responsivas. Entonces tuvieron un chorro de problemas porque Selenium no puede manejar exactamente bien ese tipo de objetos al momento de hacerlo en un dispositivo móvil. Y cualquiera diría, bueno, pues nos hubiéramos ido a Appium. Sí, pero querían como tener todas las pruebas en un solo lado y solamente correrlas a través de diferentes cosas. Es decir, correrlas a través de un navegador. Entonces, ahí es donde surge Tescofein. Alguien lo desarrolló porque vio la necesidad, todavía no es muy popular. Selenium sigue siendo el que tiene la corona entre los frameworks automatizados. Pero la verdad es que con todo lo que hace y hacia dónde va la industria, es decir, actualmente se han hecho estudios y el 60% de las personas ven más las páginas o las aplicaciones a través de su móvil que a través de una computadora, cosa que no sucedía hace unos 15 años atrás, hace unos 10, hace unos 20 años atrás, todo mundo con la computadora. Entonces, ahora nosotros tendríamos que pensar en que tendríamos que buscar automatizar justamente para dispositivos móviles, porque el uso de dispositivos móviles sigue siendo más grande. ¿Dónde lo podemos ver? Si ustedes dan una vuelta, me imagino que en muchos lugares, Fer, aquí en México, hay algo que se llama la Plaza de la Tecnología. Hace unos 10 años, 15 años, las plazas de la tecnología, había un montón de computadoras. Ahora vemos fundas para celular, baterías para celular, arreglar para celular. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de que el mercado está ahí. Entonces, esa es una de las cosas y ventajas y bondades que tiene TESCAFE sobre otros frameworks. Ahora, aquí hablando sobre eso, las pruebas en TUE no siempre tienen como el camino fácil, es decir, no es como clic, 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 escribir y llegamos. Muchas veces tenemos que trabajar sobre varios componentes. Entonces, TESCAFE nos ayuda a poder manejar todos esos componentes como un unísono. Hay una web que se llama All You Need To Know About End-to-End Testing. Está en inglés, pero nos ayuda como a clarificar justamente cómo podemos manejar todo un end-to-end. Beneficios de los test end-to-end. ¿Realizar pruebas en tu end te ayuda a garantizar que tu software esté listo para producción? Sí. ¿Por qué? Bien, el proceso es esencial para el éxito de una aplicación y algunas son claves. Confirmamos el estado de la aplicación, es decir, está pasando, está fallando, cómo está. Expandimos la cobertura de prueba, detectamos errores y aumentamos la productividad de la aplicación. ¿Cómo es eso? Muchas veces los errores que luego no alcanzamos a ver tanto desarrollo y conclusión vienen sobre pruebas ya en conjunto o como pruebas de regresión. Muchas veces hemos visto que una unidad con las pruebas unitarias funciona perfectamente, pero luego te das cuenta de que esto, el objeto A o el módulo A, no pasa bien los datos al módulo B o al hacer un end-to-end, llenamos muchos huecos que no se ven cuando se hacen pruebas unitarias. Reduce los esfuerzos y los costos de las pruebas. Sí. Creo que esta liga es la anterior, entonces la de abajo es la que recomiendo. No me acuerdo. Bien, ahorita vamos a hablar de las pruebas automatizadas, de las mejores herramientas para automatizar el 2019. Ya está la lista del 2020. Por lo general, esta lista la hacen como a mitad de año, entonces no la he actualizado, sorry. Entre ellas tenemos Selenium, Catalon. Estas dos son gratis. El Catalon tiene una parte de paga, no lo he visto, la verdad. ¿Fer, tú has visto la parte de paga de Catalon? De hecho, pues, la parte de Enterprise se dedica más a lo que es el soporte de la aplicación como tal, pero la verdad siempre va a ser libre para descargar y usarlo. Pero si no necesitas soporte y podemos utilizar todas las funciones sin necesidad de soporte, no hay necesidad de pagar. Gracias. De hecho, Catalon me encanta porque también trata de abarcar todo. Como que entre Catalon y Test Café yo siento que se ha dado un agarre muy bueno. Tenemos otra que es Unifying Functional Testing, Test Complete, Swap UI, Postman, JMeter, Runorex. Runorex también creo que no es de paga, creo que ese no es libre, no me acuerdo ahorita. Transcendence y Rational de IBM. Ahora, todos estos son como las mejores frameworks para automatizar. Nota, esto no quiere decir que son las mejores para probar nuestro sistema. Lo que yo siempre he dicho y lo que creo que han escuchado a decir, no sé, al señor Performo y a los que tienen un poco más de experiencia en esto es que cuando llegan y dicen, es que quiero automatizar, es como, ok, ¿qué quieres automatizar? Si ustedes llegan y le dicen al señor Performo de, oye, yo me quiero ir a hacer pruebas de perfumas y te va a decir, ok, pero ¿en qué haré? Entonces, el que sean las mejores y que alguien las enlistó a las mujeres es porque les sirvieron a ellos, pero no quiere decir que nos van a hacer magia en nuestros productos. Entonces, deberíamos de ser capaces luego como testers de identificar realmente qué es lo que necesitamos. Ah, comercial para la charla que tengo a la una. Voy a hablar de estos conceptos para poder clarificar realmente qué herramienta nos puede ayudar a nosotros a automatizar. Aquí está, lo que les platicaba, no todas son libres. El hecho de que sean de paga tampoco quiere decir que sean las mejores y que nos van a solucionar los problemas. El hecho de que se vean todas las plataformas tampoco, otra vez, depende de muchos factores el que una herramienta nos sirva. Depende de qué tanto sabemos de código, depende de qué tanto tiempo le queremos invertir, depende de cómo lo vamos a trabajar, quién más lo va a trabajar. Hablando de una empresa global, como individuo one and one de que dice, oye, yo quiero automatizar. También depende de hasta dónde quieres llegar, como qué tantas ganas le quieres echar o qué tanto tienes para invertirle a esa herramienta. Y a qué me refiero con qué tanto tiempo tienes, qué tanto tienes para invertirle. No estoy hablando de dinero, estoy hablando del tiempo que luego a veces no tenemos para aprender una nueva herramienta. Y digo, tenemos, porque yo soy una de las personas que tiene un tiempo libre y se busca luego algo que hacer. Entonces, a veces digo, ah, qué ganas tengo de aprender bien Python y no lo he logrado. Ok, vámonos directamente ya sobre TESCAFE. TESCAFE es una herramienta basada en Node.js. Es fácil de configurar, soporta JavaScript y TESCAFE. El día de hoy lo vamos a ver junto con JavaScript. Podemos decir también que es una herramienta útil y práctica y fácil de usar. Existen dos versiones de esta, TESCAFE Studio y OpenSouth TESCAFE. La primera, creo que hay que pagar una licencia. Tampoco la he visto, no tengo idea. Lo que sí sé es que nos ayuda a la parte de Record and Play. Es decir, podemos grabar los TES como lo hace Catalon, como lo hace Selenium ID, como lo hace... Hay una herramienta que se llama Record and Play in Browsers, que también ella se encarga de hacer solamente un Record and Play. Que no es otra cosa más que grabar los pasos y luego reproducirlo como si estuviéramos viendo un video. También existe... Ah, bueno, esa es más visual. Nosotros vamos a trabajar únicamente con la parte Free. Ahí está la liga para que lo descarguen, que imagino que ya lo hicieron. ¿Por qué TESCAFE? Bien, TESCAFE se puede ejecutar en las tres bellas plataformas más populares. No quiere decir que son las únicas. Admiten navegadores de escritorio, móviles remotos y en la nube. Es decir, podemos trabajar con varios navegadores. Y esta es la parte donde ya empieza la magia de TESCAFE. Si nosotros hacemos un arreglo o algo, no necesitamos como, ay, hay que cambiar todo el WebDriver de las pruebas, por decirlo así. Sino simplemente se cambia la prueba y automáticamente se puede correr en cualquier navegador que tengamos instalado, que es o por TESCAFE, que son muchos. Ahorita lo vamos a ver. Se configura en un minuto. Es decir, se instala casi en un minuto. No necesitamos un WebDriver, ni un software extra, ni nada bueno. Not, not yes. Es gratis, código abierto y se puede utilizar con complementos que la comunidad ha creado en GitHub. TESCAFE tiene pruebas estables y sin tiempos de esperas manuales. Es decir, muchas veces cuando automatizamos algo hay que esperar a que se cargue la página porque si no se va la prueba automatizada y ya valió y sigue corriendo y pues obviamente falla. Entonces esta es la parte inteligente de TESCAFE que tiene como esperas. Es decir, se espera hasta que se cargue la página para continuar con su prueba. Y el tiempo que corre una prueba TESCAFE depende del tiempo que tarda en cargar bien tu página. Esto no quiere decir que funcione al 100. Algunas veces vamos a tener que poner esperas, pero es muy raro llegar a ponerle esperas a una prueba de TESCAFE si tenemos una página funcionando normal. El lanzamiento de pruebas son concurrentes. Es decir, TESCAFE puede abrir varias instancias del navegador para ejecutar las pruebas en paralela y disminuir el tiempo de ejecución. Ojo aquí. No necesitamos configurar nada extra. No necesitamos un software extra. No necesitamos meterle algo a un POM. No necesitamos meterle algo extra a un BuildGlade. Simplemente lo ponemos en una línea de código y se ejecuta en paralelo. Y en varios navegadores. Es decir, yo le puedo decir ejecutalo en paralelo en tres navegadores. Lo hace. Fácil. Se puede correr en varios navegadores en un tiempo. Lo acabo de decir. Toma pantallazos y toma videos de las pruebas. Nota aquí, el tema de videos ahorita solamente funciona para Mac. No sé si lo vayan a hacer más adelante para Windows o Linux. Ok. ¿Qué más hace? Bueno, nos ayuda a trabajar bien con herramientas de Continuous Integration y Continuous Delivery. Y cómo Azufre, como Booket, como GitLab. También nos ayuda a Jenkins, TeamCity, Travis, GoCity, Dockers. Todo esto nos ayuda a trabajar con Tezcafe. Y ya hay muchos plugins para todos estos tipos de herramientas. No sé para cuáles todos, pero las que yo he visto son los plugins de Jenkins y de TeamCity. Y luego los Dockers que ya están hechos para Tezcafe. Listo. Se acabó la teoría. Vámonos sobre la práctica. Entonces, ya tenemos todo instalado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Genial. Necesitamos Node.js, Tezcafe y dos browsers. Listo. Esta es la parte de Windows, Linux y Mac. Creo que se los enviaron en un correo, porque al menos yo sí se lo envié a Blanca en un correo. Así de, yo sí cumplí. No sé. Creo que sí se los hicieron llegar. Ok. Voy a quitar la presentación. Voy a agarrar mi terminal. Si no hay ningún problema. Espero que no. ¿Alguien ha visto mi terminal? Ah, sí, aquí está. Estaba corriendo. ¿Ven bien mi terminal? Sí, sí, la vemos bien. Oigan, denme un segundo. Dejen cierro. Bueno, no, no voy a cerrar el Windows. A ver si puedo mandar pruebas a Windows. Ok. ¿Cómo saber qué versión tenemos de Tezcafe? Vamos a escribir solamente Tezcafe-B. También funcionan para Windows. Si ustedes tienen Windows, en la terminal lo pueden hacer. O en la terminal de Git, que se instala para Windows. Que no me acuerdo. Git Bash. Sí, yo siempre lo doy en clase y se me olvida el nombre. Ahora, para ver la ayuda de Tezcafe, vamos a poner Tezcafe. ¿Ven los H? Podemos correr un solo test, podemos correr un feature, podemos correr concurrentemente en Live. El uso de Live es nuevo, fíjense. Todavía no le agarro bien la onda, pero se supone que en Live es como funcionan luego unas herramientas. Que si tú vas haciendo cambios y como va corriendo el test, corre con tus nuevos cambios. Entonces, siempre me gana la aplicación, entonces no lo he podido correr. Podemos correr en algunos puertos, usar un hostname, usar un proxy, usar SSLs, la parte de video que les contaba. Client Script y muchas otras cosas más. Entonces, ahorita, hasta donde yo sé, los browsers que soporta Tezcafe es Chrome. La parte de beta, la parte de Canary, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla, Safari, Google Chrome, para mobile, Safari, mobile. Y no me acuerdo cuál es la otra. Entonces, vamos a ver. Tezcafe menos B. Y en este momento, ¿por qué no encontró ningún browser? Pongan ustedes Tezcafe menos B. La verdad es que no sé por qué a mí no me está funcionando. Olvídalo. Ya no quiero nada. ¿A ustedes les salen los browsers? A mí no sé por qué no está funcionando. Chrome, Firefox y Safari. Muy bien, Omar. Ándale, Adriana, también te baja para Edge. Ah, otra cosa de lo que tiene. Hay algunas herramientas que tienen que bajar el Chrome, perdón, no el Chrome, el Web Library específico para la versión del navegador que están usando. Entonces, si ustedes quieren hacerlo para uno viejo, una versión vieja, perdón, o para una versión nueva, hay que volver a instalar otras cosas y volver a otras configuraciones. Tezcafe no corre para muchas versiones. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer? Tezcafe, clic, doble clic, bien, Eduardo Olivares, papitas. Hi, drag, over, select, type, scrape. Presiona, podemos navegar, tomar un screenshot, subir una imagen o algo. Assertions. Tenemos assertion de equal, type, no, equal, no, deep, equal, ok, no, ok, contains, no, contain. Type, no, type. With, with, match, no, match. Less than, equal to, and greater than. ¿Quién es Mauricio? Listo. Entonces, vamos a empezar con, ¿saben qué? No, ya no vamos a hacer un repo. No vamos a ir directamente. Sugerencia, crean un, ¿cómo se llama? Vamos a crear un directorio donde vamos a poner nuestros test a partir de ahora. Les prometo que subo el repositorio al rato, se los pongo en el Slack del evento, en el canal de Tezcafe, para que puedan entrar ahí. Entonces, vamos a poner un workshop, Tezcafe. Listo. Vamos a entrar a nuestro directorio. ¿Qué tenemos en el directorio? Nada. Limpiamos, ok. ¿Ya todos tienen su directorio nuevo? No. ¿Cómo no? Espérame, dejen, abro lo que tengo que abrir. No. ¿Alguien ya había usado Tezcafe? No. No. No, ni siquiera lo conocía. No. Bienvenidos al mundo. Oigan, háganme un favor. Sí. Voy a cerrar el chat. Sí. Ay, perdón, Marcela. Marcela, llevo rato esperando y yo emocionada hablando. No. Marcela, ¿estás ahí? Hola, buenos días. Hola. ¿Tenías mucho esperando? Eh, poquito. Unos minutos. Oye, sorry. Es que estaba emocionada hablando. Ok, vamos a abrir nuestro editor. Editor, no sé qué editor tengan. Yo, en este momento, a ver, espérenme, me está escribiendo Daphne. No sé qué quieren. Se cayó el evento. ¡Waah! Ok, vamos a abrir nuestro carpeta. ¿Dónde dejé nuestra carpeta? Estaba dentro de la segunda parte. Aquí está el workshop de Escafe. Ok. Listo. Vamos a trabajar sobre dos páginas. Una que es un e-commerce. No, no es el e-commerce de siempre. Es otro para pruebas automatizadas. Y otra sobre la página de prueba que implementa Escafe. Entonces, todos están viendo mi pantalla. Todos están viendo, ¿cómo se llama esto? Visual Studio Code. Sí. Ok, vamos a darle que queremos un nuevo archivo. No, 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 perdón. No quiero esto. Quiero un nuevo archivo. No, fine. Creo que le di Workspace. Listo. En nuestro nuevo archivo, antes de empezar unas pruebas de café, vamos, ya que tenemos instalado todo, vamos a utilizar un import. Ese import lo que hace es como cargar toda la parte de los selectores. Vamos a poner import con minúsculas. ¿Alguna duda en qué son los selectores? No, no tenemos duda en qué son selectores. Genial. Si alguien tiene duda, diga, digo, ¿no está mal preguntar? Aquí no juzgamos a nadie por preguntar. ¿O sí, Eder? ¿Puedo repetir lo que hacen? Nada de eso. Porfa. Los selectores, bien. Ustedes los deben de conocer si ya trabajaron con Selenium ID. Como el, justo, el ID, el name, tag name, CSS. Es como la forma en que vamos a identificar cada uno de los objetos en el DOM para poder trabajarlos. Es decir, si yo quiero que seleccione y dé clic en un checkbox, tengo que mandarlo a llamar. Y para eso necesito un selector. Es decir, ¿cómo lo mando a llamar? Si yo quiero que escriba en un cuadro de texto, hay que mandar llamar a ese cuadro de texto y decirle que lo escriba. Si yo quiero presionar en un botón, da igual. Entonces, eso es lo que vamos a llamar a partir de hoy es selectores. ¿Quedó claro, Omar? Sí. Genial. Entonces, vamos a empezar ya que tenemos un import y vamos a ponerle que es un fixture. Fixture es una palabra utilizada en... Ya, escribe si no me acuerdo mal. Y este sirve como para decir justo un fixture. Es como este implemento, como este módulo se va a aprobar y dentro de ese fixture podemos poner varias pruebas. En un script podemos poner varios features. Es decir, un solo script puede hacer varios features y varias pruebas. Esto se puede hacer si es lo más recomendado. Depende de su prueba. Mi recomendación, vamos a ponerle el fixture nombre de página de inicio. Es que sus páginas, sus pruebas siempre sean independientes. ¿Qué significa esto? Significa que las puedan correr aisladas, solas, porque al momento de bugear pueden tener problemas. Yo sé lo que les digo. Aquí en la parte de page le vamos a decir sobre qué página vamos a empezar las pruebas. Les voy a pasar la liga para no equivocarme. En el chat. Listo. Ya te hacen en el chat sobre qué página vamos a trabajar en esta primera prueba. Después de que escribimos el feature en Descafé, tenemos que escribir justamente qué prueba viene. Podemos poner, como en otros lados, constantes, variables, mandar llamar a terceros. Podemos poner ahí el POM, pero este es otro POM diferente, es PayObjectModel, que es la página de modelado, donde podemos traer cosas recurrentes. Podemos traer lo que se llama, oigan, necesito más café, ya se me olvidó. Como las librerías, que es decir, por ejemplo, si una página utiliza mucho el login, lo que podemos hacer es ponerlo en un script externo y mandarlo llamar, mandar llamar justamente las variables de entorno y poner todo sobre variables de entorno. Ahorita no vamos a ver eso, pero si alguien está interesado en un curso de Descafé, no me crean, pero en octubre vamos a empezar. No, si creanme, en octubre vamos a empezar uno y ahí justamente vamos a hablar sobre todo lo necesario para hacer esto. Librerías, hacer páginas de modelados y todo eso. ¡Yay! Empezamos con nuestro test. ¿Todos están aquí conmigo? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí. Perfecto. Primera prueba, le vamos a decir que es async. Y vamos a abrir llaves. Ya. Terminamos con punto y coma, async de. Vamos a decirle hacia dónde lo va async. Sure. No estoy usando comas. Por ejemplo, página debería llegar coma, aquí debería llegar coma, código debería llegar coma. En este momento no estoy usando comas. Vamos a guardar el archivo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Ahora vamos a guardarlo como... Workshop de test café. Gracias. Vamos a guardarlo como test 1. Ojo aquí porque necesitamos justamente la extensión JS. ¿Alguien sabe de qué es la extensión JS? ¿Qué es la extensión JS? Es script. ¿Ya va a script? Ya va a script. Yep. Listo. ¿Lo tienen todos aquí? Ahora aparece con colores mágicos. Ay, pero yo me tengo que clonar ese proyecto. No tengo esas carpetas. Ah, no. Vamos a empezar sobre una carpeta nueva. De hecho, todavía no subo ni siquiera el repo. Lo tienes que escribir así. Ok, ok. De las carpetas no te preocupes. Como es la parte donde yo trabajo, luego te escafé. Entonces vamos a ignorarlas tantito. ¿Va? Listo. Entonces solamente abro un archivo con la extensión .js. Y listo. Ok. Ajá. Bien, no te preocupes. Vamos a abrir un archivo con .js. Y vamos a escribir justamente lo que estoy escribiendo aquí. Que es parte de la estructura de las pruebas de TESCAPE. Si quieres, te lo paso por un chat para que no te nos pierdas tanto. Bueno, gracias. No hay que. Listo. Con esto ya podríamos correr nuestra prueba. Lo que me gusta de Visual Studio Code es que tiene su propia terminal. Aquí en la parte de abajo. Entonces no tengo que volver a abrir terminal. Ah, déjenme acuerden en qué carpeta estoy. Así, segunda parte alternativa. Y workshop. Listo. Y ahí tenemos justamente nuestra prueba. Para. ¿Les puedo pedir un favor? ¿No le pueden poner mute tantito a su mic? Gracias. Ok. Aquí todos vienen conmigo. Vamos a correr nuestro primero prueba de TESCAPE. Yay. ¿Cómo lo corremos? Tenemos que poner primero mandar llamar a TESCAPE. Después tenemos que decirle en qué navegador se corre. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver la lista de navegadores que utiliza. En este momento vamos a usar Chrome. Y después de eso ponemos el nombre del TESCAPE. Y ahora, según yo, van a poder ver que se abre un navegador. Si no, algo está mal en mi prueba. Sí lo tiene que abrir aquí. Yay. ¿Están todos viendo mi navegador? Ay, alguien tiene un error y no se ha dado cuenta. Así lleva a SYNC T. Oigan, ¿lo pudieron correr o les pasó el mismo error que a mí? A mí se me ha pasado el TESCAPE. A mí no, el mismo error. ¿Te pasó el TESCAPE? Sí. Qué vergüenza. Déjame ver qué más hace falta. Ajá. Ah, es que esto es una coma. Y alguien le puso un punto. Gracias, Yuri. Yo lo vi como coma, fíjate. Qué bueno. Un punto para la ceguera. Un punto para esos lentes que le hace falta una limpiada. Aquí vamos. Aquí vamos. Again. Oigan, al rato voy a poner esa canción. ¡Yay! Pasa. Oigan, los que les pasé el código, abusados. Puse un punto antes de SYNC. Donde le decimos, vamos a sincronar nuestro objeto T. Objeto T es como llevarse la página. Porque, no sé, este es que hace esas maravillas. Hasta aquí. ¿Todos pudieron correr su prueba? Sí. 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 Alguien, dígame, alguien, si no. No, Adriana, ¿por qué no, Angélica? ¿Qué pasó, Adriana? Dime, cuéntame, ¿qué te muestra? Sí, ponle una coma justamente aquí donde dice así. Que vamos a platicar justamente sobre la estructura. Yo nada más fui escribiendo y todo eso. La primera parte ponemos un import. Es decir, los librerías externas o las partes externas que vamos a ocupar. Ahora le vamos a poner un feature. Feature es como decirle sobre qué módulo vas a trabajar. Perfecto, Adriana. Ahora le ponemos la página sobre la que vamos a navegar. Y ahora vamos a poner nuestro primer test. En nuestro primer test ponemos el nombre de test. Luego usamos la función async. Es una función de JavaScript. ¿De acuerdo? La verdad es que no me acuerdo bien para qué funciona async. Es algo como justamente lo que dice su nombre. Para crear esta parte de forma asíncrona. Pero no se los podría decir bien ahorita porque no me acuerdo. Se me acuerdo que es una función como feature. Es de JavaScript. Y async es justamente algo de JavaScript. Entonces aquí vamos a poner nuestro código. ¿Qué es lo que hace esta prueba? Esta primera prueba lo que hace justo es nada más abrir una página y cerrarla. ¿Alcanzaron a ver de qué se trataba la página? Era tienda de ropa. Es correcto. Es una tienda de ropa. Entonces vamos a abrirla en un navegador aquí para podérselos poner. Déjenme abro un navegador. I knew we do. Me lo llevo para acá. Great. Y listo. Esta es una página. Es un e-commerce. Que fue creada por gente que utiliza Selenium para probar toda esta parte. Bien. Vamos a hacer nuestra siguiente prueba. Vamos a buscar escribir algo aquí. Está en inglés. Entonces podemos ponerle T-shirt. O de shoes, creo. Vamos a ponerle un texto aquí. Por ejemplo, T-shirt. Porque así. Está mal escrito. No importa. No va a encontrar nada. Y darle clic en el botón de búsqueda. O por ejemplo, no sé, Dress. Bien. Entonces es lo que va a ser nuestra siguiente prueba. Vamos a hacer una búsqueda en nuestra siguiente prueba. Pero para hacer nuestra búsqueda necesitamos dos cosas. La primera justamente es saber cómo se llama el elemento al que vamos a escribir. Y cómo se llama el elemento al que vamos a presionar. Es decir, nuestra lupa para hacer nuestra búsqueda. Si nosotros usamos la consola de Chrome. En la consola de Chrome, cuando vamos a la tab de elementos, podemos ver cómo se llama ese elemento. Y cómo lo podemos ver. Tenemos su class y su ID. Su ID es sharequerytop. Entonces vamos a trabajar sobre su ID el día de hoy. Si tenemos dudas sobre su selector, Firefox también hace esto. Podemos dar clic derecho justamente sobre esta parte. Y buscamos que nos copie el selector. Oigan. No sé si Safari y no sé si Edge lo haga. Pero si lo hace, por favor, díganme. Porque la verdad es que no lo sé. ¿Se podría también hacer con Xpad? Sí se puede hacer con Xpad. Pero cuando ya tienen la ID y los elementos, créeme que es mucho más fácil manejar los IDs. Ah, ok. Vamos a hacer nuestra prueba un poco más grande. Vamos a poner nuestro código. Ya llevo yo en el copy, en el copy page. Ya llevo yo copiado justamente el selector. Entonces ahora vamos a hacer una instrucción muy sencilla. Quiero que vean lo sencillo que es darle el selector. Ah, mis oídos. Ok. ¿Qué vamos a dar la instrucción? Escribir. Para escribir vamos a ponerle type text. ¿Vieron? Súper fácil. ¿Sobre qué va a escribir? Vamos a poner entre comillas, perdón, entre paréntesis y comillas simple el selector que ya llevamos que es su ID. Search query, los ID por lo hablar van con gatito. Ya que le decimos sobre qué, le vamos a decir qué es lo que va a escribir. Igual, entre comillas simples, vamos a decirle que escriba Dress. Y hasta ahí. Listo. Ah, no, espérense, me falta algo del agua y T porque llevo un elemento T. Agua y T es como decirle utiliza el elemento T. ¿Y cuál es el elemento T? No es la vitamina T, Yuri. No, no es la vitamina T. El agua y T es decirle la página que tengo en el feature. Agarra la página que tenemos en el feature, cárgala. Y ya que se carga, utilizas la primera instrucción. Que es un type test. Oigan, ¿vieron que no necesito punto y comand? Oh, qué maravilla, ¿no? Ok, nuestra siguiente acción es hacer, primero escribimos y luego hacer clic en la lupita. Ok, ¿cómo se llama la lupita? Ahí me contesta. Guadalupe. Guadalupe. Vamos a darle clic en Guadalupe. Ok, aquí está. Es un botón sumir. Gracias, Adriana. Está esperando que cumpla una promesa. Tranquil, vamos a llevarnos el selector. Según yo, nada más el search button. Ok, listo. Ponemos un de coma. ¿Hasta aquí todos vienen conmigo? Es decir, ¿todos los llevan? Sí. No, ya no termino. Me falta lo del search. Va. Lo que les paso el código. Déjenme corro la prueba. ¿Cómo la vamos a correr igual que hace rato? Déjenme cambio de café. Bueno, déjenme acabo este café. Debería de abrirlo aquí. Por favor, ábrelo. Creo que es porque tengo el Windows abierto. Ya lo voy a cerrar. Sí, lo está corriendo, pero acá atrás. Llega. ¿Ya es? Lupita. Ya es una búsqueda. ¿Lo alcanzaron a ver? Sí, sí, funciona chévere. Sí, espérenme, déjenme un segundo. Déjenme cierro mi Windows. Me está causando aquí un conflicto. Adiós, Windows. Ok. Listo. No tengo conflicto. ¿Todos aquí conmigo? Sí. Sí. A mí me sale un error de... que está esperando una declaración. Sí, que estaba esperando una declaración, pero no encuentro dónde y está totalmente igual a lo que pusieron en el chat. Oye, Mauricio, en la declaración T sí tienes justamente bien escrito aquí, async T, el away T. Sí, async. ¿Qué te ve igual? Es la coma, async T, igual, mayor que. Cuando lo copias, este, el chat de Zoom tiene algo muy feo que es que cambia como el encodi. No sé por qué. Entonces, chécate el encodi que sean comillas simples y que te las esté tomando bien. Si no, cámbialas y escríbalas como tú las tengas codificadas. Eso me ha pasado mucho con Zoom. Entonces, chécate las comillas simples que estén bien. Mauricio, de hecho, la consola debería decirte que tienes algo adicional, creo. La consola, la terminal, la terminal no me aparece nada. Nada más me indica que el problema es que... Declaration of Statement Inspection y... Supongo que dice la línea 7. ¿El await? Oye, chécate bien la parte de las comillas. ¿Qué pasó, Mauricio? Cuéntanos. El await, el await. Pregunta. ¿Qué pasó? ¿Cómo encuentro el ID de Sharebox? Porque la verdad no lo vi. Aquí, mira. Mírate bien, Fesh. Este es un truco mágico. ¿Estás en el elemento? Ajá. ¿Lo estás viendo? Sí. Ok. Cuando estás en el elemento, desde acá arriba te dice que es como el share, pero aquí, justamente aquí... Déjame lo abro un poco, te dice que es un botón y que es un tipo submit. Pero si le damos clic con el botón derecho y le damos que nos dé un selector de esa parte. Voy a ir a terminal. Lo pego. Y ese es el nombre más fácil de encontrar. Luego es un poco complicado. Los selectores. Creo que la parte más difícil de Tesca fue sacar los selectores de manera corta, económica y audaz. Ok. Entonces, creo que lo estás haciendo como por un camino absoluto, más que por un ID. O sea, que estaba confundido con el término. No te preocupes. El primero sí fue un ID, que es el search board. El segundo, lo que estamos haciendo es buscarle un camino absoluto. Sí. Bien, bien. Esta vez no me voy a meter en la mejor forma, como decía Vero. Ser expad o ser ID o todo esto. Esto lo voy a ampliar más en el curso. Entonces, esta vez me voy a ir como en una parte express, en una parte, en una versión. Vámonos a lo que sigue. Hasta aquí. Yuri, disculpa, una pregunta. ¿Qué pasó, Mari? Ok. Tú ahorita estás usando puros ese selector, ¿no? Ajá. El Indes Café, sin tú decirle qué tipo de selectores ya inmediatamente lo identifica, por su nomenclatura general. Sí. Ok. Debería. No me acuerdo cuál es el que necesita una codificación especial, pero debería. De hecho, nada más, ahorita no le estamos poniendo la palabra selector. Antes había que ponerle la palabra selector para que lo agarrara. En esta versión ya, ¿no? Pero cuando usemos un page model, ya vamos a tener que usar la palabra selector, pero sí, justo. Como que es muy inteligente para agarrarlos. Dice, ah, mira, es este. Y ya. Ok. Y una de las cosas que vamos a usar el día de hoy es el speed. ¿Para qué nos sirve el speed? ¿Ustedes vieron que corrió? Lo vieron rápido. Pero yo le puedo dar la velocidad a una sola instrucción. Es decir, solamente. Esta instrucción córrela a esta velocidad. Entonces, vamos a ponerle, después de 3, ponemos una coma. Ponemos sobre curl. Son como llaves. Vamos a ponerle speed. Speed. Vamos a correrlo. Estos son. No son milisegundos. Vamos a ponerle a 1.01. Oigan, estoy dudando de mí. Sí, esa sería la velocidad correcta. Bueno. Speed. Sí. No, no se ponen milisegundos. No, esta vez no vamos a usar milisegundos. Tiene, creo que hasta dos velocidades. Creo que es menos 2, menos 3. El que menos se puede. No son velocidades. Se está adelantando el futuro. Mari, ¿por qué me está adelantando el futuro? Bienvenido, Javier Padilla. Uh, tenemos un error. En speed. ¿Por qué? Ah, ajá. Como speed. Ah, son sanos, dos puntos. Mi culpa. A mí todavía me da pánico confundirme en el en vivo. No, a mí no. Ya pierdo la vergüenza después de un rato. Es como de, ah, sí, claro. Ja, ¿el que sigue? Es la experiencia. Ándale. No, los primeros cursos que di, yo lloraba y decía, van a decir que no sé, pero se te olvida. ¿Vieron que lo hace más lento? Maravilla. Está bonito Tezcafé. Como que vamos a pasarnos a Tezcafé. Deberías escribirte al curso, Fer. Digo, no soy yo nadie, pero deberías decirle a Blanca que te dé un descuento. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Hablaré con Blanca. A ver cuántas charlas me cuesta. Ja, ja, ja. Luego platicamos cuánto cuesta cada charla para Blanca. Sí, va a ser mucho más lento. Ajá, exacto. Y podemos ver inclusive cómo se mueve el mouse, o sea. Sí, así como baby steps, así, como lo ves gateando casi, casi el pobre cursor. De hecho, por consola me dice hasta cuánto tardó el anterior, que tardó como 10 y hasta 20. Ah, gracias, Marí. Justamente era lo que quería llegar antes de que se me fuera el avión. Si se fijan, cada vez que corremos Tezcafé nos muestra como un tipo de reporte. Y ese tipo de reporte nos dice, ¿dónde corrió nuestro test? ¿Están viendo en todas mis pantallas? Es decir, corrió. Déjenme lo llevo mejor a terminar. Bueno, no, aquí. ¿Alcanzan a ver bien? Sí. Genial. Dice justamente dónde corrió, en qué versión. Yo tengo Chrome 8.5 o 4, ¿verdad? El feature, que es página de inicio, y justamente nuestra prueba, ¿cómo se llama? Prueba 1, tiene una palomita diciendo, ok, pasó. Si falla, pone una red X en rojo y nos dice en qué línea falló. Y algunas veces trata de ayudarnos diciéndonos, ah, yo esperaba esto, pero encontraste esto. O no encuentro tal elemento, o este elemento no, esta función no es una función. O estoy esperando un string y tú estás dando un ink. Cosas así que trata de ayudarnos Tezcafé. Muchas veces esta es una parte floja, digo, no todos los frameworks son maravillosos. Tienen partes flojas y una parte floja de Tezcafé. Es justamente estos errores, porque luego no son como muy intuitivos. Entonces hay que como tener la experiencia para decir, ah, me está pidiendo esto. Lo bueno es que hay un chorro de documentación de Tezcafé actualmente. Entonces si tenemos alguna de estas dudas, seguramente alguien en Staroverflow o en GitHub ya lo resolvió. Todos vienen aquí conmigo porque vamos a hacer la siguiente prueba. Sí, vamos contigo. Sí, perfecto. Ok. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? Vamos a hacer otra prueba. No, 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 perdón. ¿Qué pasó, Bernardo? Ah, no, que nos has dicho que igual, que el mismo paso. Fantástico. Vamos a hacer otra prueba. Y esta es nuestra prueba negativa. Es decir, ¿qué pasa cuando no encuentre algo? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, algo como en español. Camiseta. Camiseta se escribe con C, ¿verdad? Ok. No lo debe de encontrar. Me debe marcar un error. Ajá. Entonces vamos a hacer esa prueba. Vamos a hacer una prueba negativa sobre la búsqueda. ¿Cómo vamos a hacer esta prueba negativa? Muy bien, después de que ponen su test, vamos a poner nuestro segundo test. Entonces, vamos a poner test. Abrimos paréntesis, ponemos comillas simples y ponemos búsqueda negativa. Es decir, tiene que fallar o falla la búsqueda o probar la falla que búsqueda. Aquí los nombres yo les recomiendo que sean tan creativos como ustedes quieran, que los nombres sean suficientemente claros y cortos para entender qué es lo que va a ocurrir. Por favor, no utilicen la parte de test 1, test tal, test tal, porque luego va a ser muy difícil de bollear. Entonces, esta vez nada más lo vamos a poner así. Pero cuando ustedes quieran, pueden ponerle lo que quieran. Vamos a ponerle la zinc. No se les olvide, es una coma. La maestra se le fue. Ay, ya sé, qué pena. ¿Qué van a decir? Es que Yuri como que no le sabe. Digo, como que luego se pone nerviosa al dar clase. No sabes tu punto y coma. Al final no se les olvide. Primero, otra vez, una wait. Elemento T. Segundo, vamos a escribir. ¿Qué escribimos? Tape text. El sábado necesita café. Si no viste la taza que traía, Mary. Traía una tazota. De hecho, me preocupa. Porque en un ratito más voy a querer hacer una parada técnica. Llevo mi selector. Ya lo tengo aquí arriba. Oye, Yuri, ¿podemos copiar todo esto? Ay, sí, por favor. Vámonos a la vieja confiable de copiar y pegar. Listo, speed. Yes. Vamos a seguir el click. Sí, vamos a la vieja confiable. ¿Por qué no? ¿No hay que copiar todo si ya tengo? Ah, click. Ahora. Se fijaron que cuando le damos una búsqueda, es decir, escribimos, seleccionamos el botón, nos carga como una página a la que se redirecciona, que es justamente el listado de los productos de este e-commerce. Bien, cuando nosotros cambiemos de página, vamos a tener que poner otro a wait. Otra promesilla sobre el elemento T. Es decir, como vamos a esperar a que lo vuelva a cargar. Y qué vamos a poner en este wait. ¿Quieren que veamos la parte de velocidad, pero nada más por wait? Es decir, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? Sí, está bien. Venga. Vamos a ponerle un punto wait. Aquí ya vienen los milisegundos, Vero. ¿Qué les gustan? ¿300 milisegundos? Me encantan. Ahora, vamos a decirle que tenemos que tener una session para validar que aparece el, ¿cómo se llama? Esta parte de aquí. Search. ¿Cómo se llama este elemento? Oigan, esta vez estamos viendo los selectores muy burdamente, pero más adelante prometo que será. Entonces, le vamos a poner un... No sé si me va a marcar. Vamos a decirle que estamos esperando algo. Entonces, vamos a poner punto expect. ¿Qué significa expect en español? Esperado. Esperamos, ¿verdad? Ok, nuestro expect es que exista. Ok, entonces le estamos diciendo, bien. Ya que lo cargaste, espera 300 milisegundos y por favor espera que aparezca justamente este elemento. Le podemos poner match. Le podemos poner contiene el texto. Le podemos poner más assertion que ustedes seguramente deben de conocer. El día de hoy solamente le vamos a poner un expect por términos prácticos y cuestiones de tiempo. Me quedé en la lectura, pero bueno. Ahorita te lo mando otro código. Vamos a ver cómo corre. Vamos a ver si no marca error. Y ya que no marca error, se los mando. Porque si no, qué vergüenza mandárselos con error. ¿Qué van a decir de mí? Oye, ¿y las pruebas se van haciendo en orden que tú le digas o conforme los vas poniendo? ¿O le puedes dar prioridad a uno y a otro y así? Se van a correr una por una, pero cuando le pongas que sean por paralelo, es decir, concurrentes, lo va a tomar en el orden que necesita. Entonces, por esa razón, son recomendables que las pruebas sean autónomas porque es la manera más fácil de correrlas de manera paralela. ¿Se corrieron ambas? Déjenles paso ahora sí el código. Listo. ¿A todos los demás ya los corrió? Sí, ya. Y pasaron las dos. Alguien más tuvo problemas, alguien más no le corrió. Y fue como, no. ¿Alguien ya se durmió? Póngale mute porque luego los ronquidos nos disturban un poco. Yo creo que sí se durmieron. Ya se acabó el café. Sugerencia. ¿Qué? Gaby, solamente que apenas está corriendo. Está muy lento, creo que es mi conexión. Ya, es posible, Gaby. Pero sí me aparece la página que dice testcafé connected. Entonces, yo creo que es por eso. Pero sí me he pasado las anteriores. Ah, genial. Entonces, espero que estas también te pasen. Muy bien. ¿Qué les iba a decir? Terminé de copiarlo hasta que yo la estoy corriendo. Perfecto. Córrelo. Gaby hizo que se me fuera el avión. Algo les iba a comentar sobre esto. Qué mala soy. Ya sé. Oye, Gaby. ¿Qué vamos a hacer? No. ¿Alguien más tiene broncas? No. Sí. ¿Qué pasó? Me mandé un mensaje de que está otra vez sin taxis. Ya me había corrido el otro y ya nada más agregue esto y ya otra vez ya. No me corre. Checa otra vez justamente eso, los comillas simples. Las comillas simples también y me aparece tal cual. O sea, los códigos de colores y todo esto. Ajá. O sea, me los estaba detectando. Pero sí me apareció un mensaje de error de secuencia de comandos. Línea, bueno, me dice que la línea 1, red de sintaxis, error de compilación de JavaScript. Creo que eso es muy general, ¿no? Sí. Sí, sí se acuerdan que les dije que es como muy malo en decir, ah, ¿tienes este error? Es algo que no me hace feliz de tez café. Mauricio, ¿te puedo pedir que lo vayas checando mientras vamos lo siguiente? Sí, 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 me acuerdo. ¿Sí? Genial. De todos modos, mira, si no te quieres tardar mucho, todo esto se va a ir a un repositorio en Git. Les comparto más adelante el repositorio para que tengas el código. Y si quieres ir viendo cómo lo vamos a armar, lo siguiente prueba. ¿Vas? Ok. Genial. Era un error de sintaxis, pero lo que dice es que me copié el código que pasaste. No me estaba, el error me lo marcaba en la línea, no de dónde están las llaves. Pero no sé por qué. Qué raro. Bueno, pero qué bueno que te corrió. Qué mal por el error de sintaxis, pero ya te corrió todo, ¿verdad, Adrián? ¿De casualidad que no está haciendo en Windows? Yo no, pues, pero de casualidad. Yo no estoy haciendo en Windows. Ah, ok. Yo también. Ahorita si tengo tiempo, vuelvo a abrir el Windows. Y justamente probamos, ¿dónde? Duda. ¿Ya intentaron probar esto en otro navegador que no sea Chrome? Yo lo estoy haciendo en Chrome por fines prácticos. Nein. Creo que puedo hacer. Igual nada más es cambiar el parámetro, ¿no? Edge. Sí, nein. Qué tío. Me asustó. Me asustó. Se siente alemán. Se siente alemán el muchacho. El muchacho. A ver, me voy a encantar con Edge. A ver si. A ver, córranlo con el otro. Wow. Déjenme abrir nuestra siguiente página de ejemplo. Yeah. Oigan, si alguien quiere un relax de cinco minutos porque quiere hacer una parada técnica o están yendo por su café, díganme, digo, son otras tres horas parados. Entonces, ¿les parece si como a las diez y media hacemos un pequeño break? Sí. ¿De diez minutos? Sí. Sí, entonces avísenme, porfa, cuando sean las diez y media hora del centro de México. No sé dónde estén los demás, sorry. Para hacer un breakback. ¿Se puede de diez más para calentar el saño? ¿Se puede de qué? Diez minutos más para calentar y comer, desayunar, perdón. No sé, Bernardo, es que ahí tenemos menos tiempo. Pero bueno, déjame ver, ¿va? Sí funciona con Edge. Yo la probé con Safari, sí funciona. Sí. Ya todo bien, ya funciona. Adriana dice que ya es mediodía, que ella ya va por su comida. Adriana, ¿qué hora son allá? Las doce. Sí, supongo. Ahí, las doce de ocho. Las doce de ocho, exacto. ¿Dónde estás? ¿Estás en Ciudad Capital? ¿Colombia? No, ella está en Argentina, pero no me acuerdo en qué parte de Argentina. No me acuerdo si le llaman Buenos Aires o Ciudad Capital. Exacto. Capital. Está en Capital. ¿Es lo mismo? ¿Buenos Aires y Capital? Tengo un amigo argentino, fíjate. No, no es lo mismo. Pero no le preguntaba esa parte. Luego nos ponemos a alegar otras cosas. Va. Y cuarenta de la vida. Bien, nuestra siguiente práctica, muchachos, todos aquí. Oigan, no se me ve la vena. Estoy desayunando a vena, igual que ustedes. Nuestra siguiente práctica va a ser sobre la página de Tess Café. Es decir, los creadores de Tess Café, de que ustedes crearon una página de prueba, al igual que lo hicieron las otras partes de... Ah, muy bien, Adriana. Firefox corre perfecto. Al igual que lo hicieron las otras partes de Selenium. ¿Es más rápido? Sí, luego sí varía entre navegador y navegador. De hecho, si no quieren ver la parte... ¿Están todos aquí conmigo? Sí. Espérenme. Si no queremos ver la parte gráfica, esto es también algo que me gusta. Hay unos frameworks que necesariamente abren el navegador, lo corren y todo. Esos frameworks luego se me hacen un poco lentos porque eso toma tiempo. Cuando son muchas pruebas, digo, cuando son poquitas no se nota mucho, pero cuando son muchas pruebas, ese tiempo, esos milisegundos se van haciendo más, 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 más. Se vuelve una prueba muy lenta. Entonces, Tess Café tiene la parte de correr sin la parte gráfica del navegador. Es decir, Headless. Headless lo que hace es que abre el navegador, pero sin mostrarte la parte gráfica. Es decir, está corriendo. Si se fijan, está corriendo, pero no tengo una parte gráfica donde verlo. No tengo donde verlo. En algunos lugares como en Mac o en Windows aparece como si hubiera inicializado el navegador, pero no lo vas a ver. Ahorita se va a tardar porque tenemos varios speed ahí. De hecho, deberíamos de quitar algunos. ¡Yeah! Primera página. Intente correrlo con... ¿Y cuando falla, sí te indica en dónde falló y por qué o algo así? Sí, te indica en qué línea, pero luego no es muy intuitivo como el error. No te dice como, ah, mira, es esto. O sea, te lo generaliza como ahorita a nuestros compañeros. Es un error de síntesis. El DOM no encontró el elemento. Es muy general. Creo que deberíamos decirles, desarrollen errores más intuitivos. Listo. ¿Corrió? Tardó un poquito menos. Miren, cuando lo hago mostrando el... Ah, no. Deluxo. 40 segundos. ¿Quién nos va a traer Deluxo, Mauricio? Y 32 en este. A mí me pasaste al revés. ¿Te pasó al revés? Sí. En Edge lo hice, bueno, con el Wii, por decirlo así. Tardó 29 segundos y así, ocultando, no sé si, con Headless, me tardó 5 segundos más 34. No sé por qué. Una vida. Ajá. Sí. Listo. ¿Qué sigue? Vamos a hacer una segunda prueba, pero para esta segunda prueba vamos a utilizar un POM, pero un POM que es un PageModelObject. ¿Habían escuchado hablar de esto? Ah, no, esto es... Sí. Sí. Espérate. Aquí está. Esto es lo que ando buscando ya desde hace rato. Ahorita me lo llevo para allá. Ok. Un PageModel es recomendable para tener los test estructurados y fácil mantenimiento, utilizar un patrón de PageModel. Es decir, nuestros selectores están en un lado y en otro lado tenemos justamente nuestros test. Es decir, si cambia algún elemento, cosa que los desarrolladores no suelen hacer, cambiarle el nombre de un release a otro, simplemente tendríamos que cambiar el nombre al que llamamos el elemento, que en este caso es un selector, y trabajar sobre el que cambiar todo el test. Esto consiste en... Ah, bueno, ya se los platiqué. URLs, selectores y toda esta parte. Si alguien quiere saber más sobre selectores, tenemos la página web. Blog... Esta está muy larga, oigan. Bueno, se los comparto, pues. Ya. Para saber un poco más sobre selectores. Entonces, para nuestra siguiente práctica, para mi siguiente truco, voy a necesitar dos archivos. Uno es nuestro selector y otro justamente va a ser nuestra prueba. ¡Bien! Entonces, déjenme arreglo aquí mis... ¡Bien! Ya no vamos a trabajar sobre esta. Adiós, página e-commerce. Vamos a trabajar sobre esta. Se las voy a mandar también. ¡Listo! Ok, vamos a nuestro... ¿Qué es? A nuestro... ¿Qué les dije que se llamaba? A nuestro editor. ¡Yeah! Oigan, maestra, hay que hacer vitamina C, omega 3. Oigan, sí. Vamos a comer ya omega 3. Vamos a abrir un nuevo archivo. Uno va a ser el selector y otro va a ser nuestra prueba. Entonces, vamos a ponerle un nombre a nuestra prueba. ¿Qué nombre le pondríamos a nuestra prueba? Prueba 2. ¿Por qué no? ¡Wow! Recuerden punto JS. ¿Por qué? Porque sí. Vamos a abrir otro archivo. Nuestro archivo se va a llamar... PageMode. PageMode. Hay que poner unas rolas de PageMode ahorita. 6. Vamos a ponerle... Page. Vamos a ponerle primero la... PageMode. También lleva JS. No se les olvide. Ok, tenemos los dos archivos donde vamos a trabajar. ¿Todos están aquí conmigo? Sí. Ok, voy a cerrar TES 1. En este momento ya nos vamos a olvidar de TES 1. Bye. Ahora, para empezar nuestra siguiente prueba ya más fresco, relajados, despiertos. Son las 10.25. ¿Un break de qué quedamos? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿10 minutos? Sí, porque este... Está bien. ¿15? ¿15? Ok, 15. Son las 10.26. Si tomamos 15 minutos, ¿a qué hora nos vemos? ¿Matemáticas? 41. 11.10. ¿10.45? Dale. 11.10. Ahí vengo. A las 12.50, ¿no? A la 1. A la 1. 10.40 y 1. Aquí nos vemos. No, 10.41. Sí, 10.41. Sí, 10.41. Bye. Bye. Gracias. 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 Compró tu programa y te llega ahorita. No, tengo el miedo. No, no sé qué le pasó. Lo cargué ayer. Solamente que vaya por el Bluetooth. Espérenme, deje cambio de mouse. Voy por el otro mouse. Espérenme tantito. Ahí vengo. Voy, voy. Voy, vengo. Voy. 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 Hola. ¿Alguien por ahí? ¿Qué andamos, compañero? Ah, ok. Perfecto. Qué triste que un Magic Mouse te falle y un mouse de 50 pesos te salve el pellejo. ¿Ya ves? Te digo, en fin, la hipotenusa. En fin, la hipotenusa. Es verdad, estaba fallando el Magic. Tuve que ir por el de 50 pesos. Ok. La verdad es la tecnología. Marketing. No, y lo cargué ayer. O sea, ayer lo puse a cargar con la Mac. Y ahora no sé. Ah, no sé. Es culpa de la Mac. No sé qué le pasa. Bueno. XD. XD. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Oye. Estoy chavo. Oye, te quería preguntar algo técnico. Esta parte de el T, ¿podríamos decir que es como un objeto o algo así? ¿O cómo lo podríamos definir? Ajá, es como objeto. Es como sobre el objeto que vas a trabajar. Ajá. Entonces, ese sería como un símil de como el Chrome Driver que utilizamos en en otros andares. O sea, ya es que en Selenium usamos Chrome Driver y eso es como el objeto del navegador. ¿Eso sería lo mismo, por decirlo así? Ah, todos. Vamos a poner que sí. Ah, ok. Nada más como referencia, pues no. Sí. No propiamente van a tener las mismas propiedades o algo así, pero. No, no es un WebDriver, porque el WebDriver es para que manejes el navegador. Es como decirle el objeto que vas a manejar. Ajá. Y el objeto que vas a manejar se lo mandas cuando le mandas el navegador a Tescafé. Ajá. Ok. Va, que va. Ya está. Ok, qué bueno que desayunaron. Digo, quiero pensar que desayunaron. ¿Ven todos mi pantalla? Sí. Ah, los bigotes. ¿Quién nos falta? No sé. ¿Nos falta mejor? Levanta la mano el que falta. Bien, primera prueba. Así, el suspirote, ¿no? Primera prueba. La primera prueba que vamos a hacer es abrir esa página que tenemos justamente aquí, que es la de Tescafé, de los creadores. y vamos a escribir aquí en donde dice tu nombre. Vamos a escribir un nombre. Por ejemplo, le vamos a poner, no sé, Tester y lo vamos a validar. Ya. Súper fácil, ¿no? Bueno, para eso, primero vámonos a nuestro archivo de prueba. En nuestro archivo de prueba ponemos primero nuestro import. ¿Cierto? Sí. Ok. Oye, Yuri, ¿siempre va a ir el import selector? No, depende de cómo lo manejen. Pero en este día, por fines prácticos, lo vamos a poner. Que en teoría ya no debería de ir por el POM. Pero lo vamos a poner hoy por fines prácticos. Listo, tenemos nuestro import. Ahora, tenemos que decirle que, por favor, traiga todos los selectores que vamos a poner en nuestro modelado. Es decir, en la página donde vamos a poner los selectores. Oigan, ¿no escuchan ese ruido? ¿Se escuchan todo bien? Se escucha algo metálico, creo. Como que la clic. Yo nada. Clic, clic. Pero no es que tengo una construcción al lado. Ah, es normal. Ya. Pero les encanta hacer ruido cuando no deben. Ok. Entonces, ¿qué les decía? Así vamos a decirle que traiga todos los modelados. Y le vamos a decir que lo va a importar. Y de dónde lo va a importar. Entonces, le vamos a poner un import. Ajá. Y en ese import le vamos a poner el nombre de página. En inglés, porque yo lo, porque página tiene menos letras, page tiene menos letras que. Le vamos a poner from. O sea, es decir, ¿de dónde lo vas a traer? Y entre comillas le vamos a poner que está en el mismo directorio. Y que se llama, ¿cómo se llamaba? Page model. Del. ¿Sí, verdad? No es necesario ponerle el JS, no. Ya no es necesario ponerle el JS. Automáticamente lo va a tomar siempre y cuando tengamos cuidado en escribir dos cosas bien. Uno. Es sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, poner el orden de las palabras y ponerle la ubicación. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a poner nuestro feature. Feature. ¿Qué nombre le ponemos ahora? ¿Qué se llama esta página? ¿Tezcafé? ¿Tezcafé? ¿Por qué YOLO? ¿Sobre qué objeto? Vamos a hacerlo sobre la página. ¿Tienen la liga que les mandé? ¿Sí va? Yo no me acuerdo si la llevo ahí en el portapapeles. Ahora sí. Portapapeles. Listo. Tenemos nuestro objeto. Tenemos nuestro feature. Ahora, vámonos por nuestra primera prueba. Voy a comentarla solo por fines prácticos. Escribir en la caja de texto. De acuerdo. Recuerden, para poner nuestra primera prueba, ponemos la etiqueta test. Ponemos entre comillas, cierra con punto y coma. Y ponemos comillas simples. Le vamos a poner el nombre. Entonces, le vamos a poner escribir nombre. Sí, ¿verdad? Es el nombre. Your name. Ok. Para esto le vamos a poner coma, el async. Y le vamos a poner nuestro async que va dirigido hacia Ajam. Poner un espacio para fines estéticos. Abrimos comillas y adentro tenemos nuestro test. Ahora, tenemos ya todo listo, pero vamos a ponerle nuestra wait. Si yo le digo type, es decir, punto, type, escribe, tendría que ponerle el selector. Pero el selector lo vamos a poner en la página de modelado para después mandarlo a llamar acá. Hasta aquí. Para todos, ¿nos es claro por qué vamos a usar una página de modelado y por qué la estamos importando? Sí. Sí. ¿Sí? Seguro que sí. No, Adriana. Voy a tratar de explicarlo de mejor manera. Ahora, Adriana. Bueno, ya ves que para manejar los elementos de una página los tenemos que mandar a llamar. Para eso estamos usando selectores. Es decir, lo que hicimos en la página pasada es como, vas a escribir sobre este elemento, vas a dar clic sobre este elemento o vas a esperar este elemento. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hace la página de modelado es dividir estas dos partes. ¿Qué son esas dos partes? Por un lado tenemos el test, es decir, todo lo que vamos a probar y todas las secciones que incluye nuestro test. Da clic, escribe esto, rellena esto, mueve tal elemento y todo esto. Pero ahora, para mandar a llamar los elementos, no los vamos a mandar a llamar dentro del script. Lo vamos a poner en otro script o en otro archivo que se llama el POM, que es la página de modelado. Lo que vamos a hacer aquí es como poner toda la lista de elementos y acá lo importamos, lo vamos a utilizar para mandar a llamar cada uno de estos elementos y ejecutar las acciones que son necesarias. ¿Por qué separarlos? Bien, muchas veces, y va a pasar en empresas de IT, no sé por qué lo hacen, o cambian o deciden cambiar el nombre, el nombre de los elementos a veces llega a cambiar, me ha pasado, o lo cambian porque de repente alguien puso algo nuevo, o lo cambian porque lo pusieron ahora con mayúsculas, o lo cambian con minúsculas, y eso llega a ser un painting de haz en los tests. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar todo el test, depurarlo y ver dónde está. Si ellos, los desarrolladores, o ellas, o ellas, no sé, los desarrolladores llegan a cambiar, o estas personas, vamos a ponerle, cambian los elementos, lo que va a pasar es que tu test queda intacto. Entonces, lo único que tienes que hacer es que en esta página tienes que cambiar el nombre al que te refieres al elemento, que en este caso es el selector. ¿Con esta nueva explicación quedó un poco más claro? Perfecto. Bien, Adriana. ¿Alguien más tiene alguna duda o algo como, Ay, Yuri, ¿qué está haciendo? Aparte de otras cosas que se me ocurrieron. No está haciendo nada. Bien, vámonos a llenar nuestra página de modelado. Adriana, sí trato de ser muy didáctica. Si no, pregúntale a mis alumnos. Luego dicen que me voy al chiste, pero sí trato de sacar las cosas. Vamos a usar otro import. También vamos a importar los electores para poderlos mandar llamar. Entre comillas, selector. Listo. Espacio y le vamos a decir de dónde viene. Y este momento viene de, entre comillas, test café. Estamos ya escribiendo en la página dónde va a ir nuestro modelado. ¿De acuerdo? Ya lo estamos escribiendo en nuestro test. Tenemos dos archivos diferentes. Ya sé. Todos aquí. Fer, ¿estás aquí? Sí. Perfecto. Ahora vamos a declararlo como una clase. Y esta clase se llama page. No más, por ponerle el nombre de page. Perfecto. Listo. Y vamos a declarar un constructor. ¿Para qué? Para esta clase le vamos a decir cuál es el constructor. Para que lo mande llamar inmediatamente. Abrimos comillas. Nuestro primer comillas. Y ahí vamos a poner nuestro primer selector. Lo vamos a mandar llamar con la instrucción this. This. Y le vamos a poner un nombre. Entonces, si se fijan, en la página. Está como escribir tu nombre. Déjenme ver los elementos. Uf. Elementos. Bien. Se llama developer name. Name. Vamos a ponerle nada más name input. Porque sí. Porque es donde vamos a inscribir el nombre. El nombre de los electores tiene que ser muy grande. No tiene que ser tan fácil, económico, audaz, intuitivo, para que lo puedan jalar y sepan qué es. Si lo necesitan un poco más grande, up to you, como ustedes quieran. Pero siempre quiero que sea algo que a ustedes les guíe y les diga qué es. Porque al momento de depurar, si le ponen selector 1, selector 2, selector 4, se les va a llegar a ser muy complicado. Entonces, vamos a mandar llamar el selector con la palabra selector. Y adentro, entre comillas, vamos a poner. Ay, no tomé el selector. ¿Se fijaron? Nuestro selector, que por lo general es el ID. Entonces, vamos a tomar el ID. Yo lo copio. Porque se me hace ya más rápido. Lo escribo aquí. Y pongo algo, entre comillas. Ahora, a este constructor, hasta ahorita tenemos todo lo que necesitamos. Sí. Lo que nos hace es como un export por default. Oye, Yuri, pero no tenemos otro export allá. Sí, pero... Entonces, en JavaScript, y luego tiene algo como... Llama la clase, luego construyela, y luego importala, y luego mándala llamar en el importador. Entonces, es algo muy complicado. No, no es complicado. En lo que no voy a andar mucho ahorita. Pero lo vamos a poner. Ustedes síganme, confíen en mí. Y después lo andamos más o menos de qué se trata. Vamos a ponerle que lo mande por default. Y vamos a decir que vamos a crear una nueva instancia. ¿De qué? De la clase. Vamos a quitar los espacios de más. ¿Se han fijado que luego soy fan de poner como un chorro de espacios? Y por cada elemento también... Está bien, me sirve mejor por lo que cabe. Su clase, su constructor. Sí, pero en este momento lo vamos... ¿En el page model? Ajá. Si usas varios, tienes que importar varios. Pero ahorita no nos vamos a trabajar sobre uno. ¿Quién dijo que era mejor, Omar? Aquí, Bernardo. Para mí se me hace mejor que tenga muchos espacios. Y así puedo distinguir mejor los caracteres. Muy bien. Es un punto. Tienes un punto. Bien, ya tenemos nuestro selector. Ya está en nuestra página de modelado. Ya lo tenemos ahí. Ahora lo que tenemos que hacer es mandarlo llamar al nuestro test. ¿Cómo lo mandamos llamar? Lo tenemos en un page. La palabra es page aquí en el import. ¿Están todos conmigo? Ojo aquí porque ahora vamos a decirle la instrucción que va a escribir. Para escribir ya lo sabíamos. Lo habíamos manejado. Type text. Y en type text, antes poníamos el selector. En otras versiones... Espérenme, denme un segundo porque me están escribiendo. En otras versiones de Tez Café le ponemos el nombre de selector. En esta no, también se lo puedo poner. Pero ahorita ya no lo vamos a hacer. Listo, gracias. Se pondría el input name. Yeah. Pero lo vamos a mandar llamar sobre el import que tenemos. Que en este caso es page. Y le vamos... Le puse name input. No le puse import name. Le puse name input. Genial. Wow, qué bárbara. Ya no va entre comillas, ¿no? Nada más va un coma. Y entre comillas simples, ¿qué es lo que vamos a escribir? Entonces vamos a escribirle tester. ¿Por qué? Porque sí. Vamos a ver qué funciona. ¿Qué es late? Entonces vamos a grabar. Y vamos a poner Tez Café Chrome. Y nuestro Tez, que esta vez se llama Prueba 2. Solo una duda para ver si estamos como en el mismo canal. ¿A qué hora les dijeron que iba a acabar este workshop? Dijeron que duraría como... Tres horas y media, ¿no? Tres horas y media. Tres horas y media. Acabaría dos y media más o menos. Pensaba acabarla como a las doce, si es que nos apuramos. Pero sí, yo también tenía en mente dos y media. ¿Todos vieron que corrió? ¿A ustedes también les corrió? Ahora, vamos a validar que lo que se escribió es lo que estamos esperando. Ya sé, es una prueba ridícula y sin sentido. A mí también se me hace ridícula y sin sentido. Pero por fines prácticos y para entender cómo podemos hacer un expect acerca de esto, lo vamos a escribir. Digo, si ya lo escribiste, bueno, y quién sabe, ¿verdad? Porque luego hay cada sistema. Ok, ¿cómo ponemos un expect? Punto expect. Listo. ¿Qué es lo que estamos esperando? En el elemento page name input, en ese elemento punto, lo que haya dentro, el valor del elemento, entonces le vamos a poner value, no el elemento como tal. Por favor, cheque que el valor de ese elemento punto sea igual. Para usar el igual usamos el equal, porque el lenguaje en inglés. Y le vamos a poner justamente que sea igual a una palabrita que escribimos antes, que es test there. Yeah. Listo. Un aspect. Porque yo lo... Como si fuera tipo hacer todo lo que... Ajá, es un hacer. Cierto. Lo sé cuál. Equal, equal to, div, equal, match, not match, not equal. No me acuerdo cómo es match. Vean, todos esos son asserts, asserts que maneja Tezcafé. Ok, más sencillo. ¿Verdad que es más sencillo? Sí. No quiero hacerme comercial, pero quieren que les lea el temario que llevamos para el curso de Tezcafé. Va a empezar en octubre. Por favor. Oye, ¿cuánto va a durar ese curso, Yuri? Más o menos. Tengo una duda. Me va a decir... ¿Podrías poner el page model en un momento? Oh, claro. Déjatelo, paso. Yuri. ¿Qué pasó? ¿Puedes atrasar tu curso de Tezcafé hasta noviembre? Por favor. No puedo. Es que en noviembre es mi cumpleaños. Y quería tomarme un tiempo. ¿Por qué? Pero si vamos tan bien, ¿por qué te quieres tomar el tiempo? ¿Cómo que vamos tan bien? ¿De qué hablas? Tu cumpleaños. Déjenla. De la... Cumpleaños. Si quieres irse a Cancún, déjenla. Mari, Mari, descuento para ti. ¿Qué quieres? Dime, Mari, ¿qué quieres? Yuri, yo te descendí primero. Ah, pero también hay descuento para ti. Este... Miren, la verdad es que al final la última palabra no la tengo yo. La tiene Blanca y Esther. Que por cierto, Esther me hace manita de puerco y ya me está pidiendo el curso de Apis avanzado. No sé qué voy a hacer. Esther es la ejecutora de Blanca. Ya tengo el temario, pero lo estamos revisando porque yo creo que le va a hacer falta algo. Entonces, hasta ahorita llevo 25 horas. Es más fácil, sí. Y es un temario amplio. Entonces, necesito afinar esos detalles que era justamente lo que les decía en el Slack. Cuando se afinen esos detalles y tengamos bien la hora, el plan es iniciar en octubre. Lo siento, Carlos. No te estoy... No sé qué día de octubre. Puede ser el 20 de octubre, 30 de octubre. No sé. Solo es tiempo, lo dirá. Está bien, está bien. Exacto. No lo sé. La verdad es que por eso Esther no les ha mandado información. Porque soy yo la que está afinando unos detalles en el temario. Entonces, la idea es que dure poco. Y la idea es que sea para gente que no tiene mucha experiencia programando y que le sea fácil hacer algo más... No complejo. Algo más completo, por decirlo de alguna manera. Bien. Siguiente. No se desviene. ¿Todos conmigo? Ahora vamos a probar a hacer un clic en alguno de estos boxes, checkbox que tenemos aquí. Lo que me gusta de esta página de prueba que tiene TESCAFE es que tiene la mayoría de los elementos que nos vamos a encontrar en alguna página regular. ¿Cuáles son esos elementos? Escribir, seleccionar, dar clic, botón y seleccionar un menú. Entonces, nos vamos por los checkboxes. Luego nos vamos por el radio button que están acá. Entonces, vámonos por el primero. Justamente, para mandar llamar el primero, ¿qué necesitamos? Su nombre. Y su nombre está aquí y es Ramón Testín. ¿Sí lo estamos viendo? Aquí en el elemento. El ID es Ramón Testín. Bien, bien. Perfecto. Entonces, hay que irnos. El siguiente paso es irnos a la página del selector, ponerle el nombre y después mandarlo llamar en otro TES. Me voy a la página del selector. Listo. Oye, ¿este es otro elemento? Sí, pero lo vamos a poner sobre el mismo constructor. Es decir, esta ocasión, sobre este constructor vamos a poner todos los elementos que vamos a trabajar para que solamente se haga esta importación. Entonces, le vamos a poner TES y ese nombre sería Check Button. Lo voy a hacer largo porque X. Ustedes pónganle el que quieren. Chairbox, nada más. Bueno, debería poner el nombre que es Ramón Testín, creo. Ya, igual, selector. Dentro del selector, acuérdense, entre comillas, entre comillas simples y entre paréntesis va el selector. En este caso es el ID y los IDs van con gatito. Entonces, punto y coma, aquí no se les olvide, en la página de modelado sí va el punto y coma, forever, never. Ya no hay que ponerle otro import, no, nada más lo estamos mandando llamar. Vámonos a la prueba. ¿Todos ya tienen el page mode? No más agrega esta línea. Sí. No, tal vez. Maybe. Tomorrow. Tomorrow, tomorrow. Oigan, hay que ir a ver. Anita, la huerfanita. Siguiente TES. Vámonos. Vámonos con el siguiente TES. ¿Qué nombre es TES? Dar clic en un checkbox. Coma. ¿Qué no se nos olvida? El ASIN. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Seguro es que no se les olvida? Ah, no. Está mal. No, no se nos olvida, maestra. Judy. Espérenme. Aquí está. ASIN. Elemento T por nuestro objeto. Igual hacia el elemento abrimos llaves, cerramos llaves. Punto y coma al final. Aguas con los. Eso se lo sabe Papitas Ley porque se lo puse como bien en su examen. ¿Cómo se llama cuando pones las tabs para alinear? Identar. Y gracias, Papitas Ley. Yo sabía que tú podías salvarme de esta. 100%. Eso es todo. Siempre fiel, nunca infiel. Checkbox test. Lo único que vamos a hacer es decirle, dale, ah, perdón, clic en inglés, lleva acá. Vamos a decirle, justamente nuestra prueba empieza, ah, ¿por qué no me dicen que me falta la wait? Maestra, le falta la wait. Sí, ya voy, ya voy. Ahí está. A wait sobre el elemento T, lo primero que tienes que hacer es dar clic sobre el elemento que ya tenemos cargado, que en este caso es un checkbox. Bien. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? Pues vamos a validar que sí está chequeado. Chequeado, palabra gringa mexicana. Expect. Vamos a poner el expect y vamos a poner otra vez, mandamos llamar ese elemento. ¿Cómo se llama el elemento? Checkbox testing. Le vamos a poner clean. Y le vamos a decir, ok, tienes que validar que esté chequeado. O sea, que esté como clicado. Y le vas a ponerme un ok. Es como si está validado, me vas a decir, ok, ya está validado. Uf, alguien lo seleccionó en lugar de grabar. Listo. Tenemos nuestra segunda prueba. Nuestra segunda prueba lo que hace es dar clic sobre un checkbox y validar que se valide. Ojo aquí. En todas estas pruebas vamos a procurar tener un expect. ¿Por qué? Porque mucha gente al momento de automatizar dice, ah, ya automaticé la prueba. Pero lo que hace es que automatiza pasos para hacer algo. Si al final no ponemos un expect, si al final no validamos algo contra algo, lo siento, eso no se llama prueba. Eso se llama automatizar un montón de pasos. Y me ha tocado ver testers que automatizan un montón de pasos y dicen, ah, ya automaticé la prueba. Y le dices, ok, ¿y dónde está tu expect? ¿Dónde está tu session? ¿Qué validas? ¿Con qué? ¿Cómo te das cuenta que sí pasó o que no pasó? Entonces, ojo con eso. ¿De acuerdo? Ay, no comenté aquí de qué se trata esta prueba. El mar del Chrome. Como cuando solo grabas script por puro Chrome. Exacto. El mar del Chrome. Ah, no, esa es la primera prueba. Es segunda prueba. Sí, luego eso es como, ay, ya hice las pruebas. ¿Y contra qué comparas? No, nada, nada más haces tú. Ok. Está corriendo, debiendo poner música. ¿En lo que corribieron? ¿Hizo ambas? ¿Sí alcanzaron a ver? ¿Ya corrieron el suyo? Sí, sí, corre chido. Entonces, si falla, daría el error en el expect que... Ajá, mira, por ejemplo, si aquí le ponemos en tester, le ponemos, no sé, Yuri. Ya te vi lo que va a pasar. Me va a decir, ahí no está igual a Yuri. Entonces, es un error la prueba. Oigan, en lo que ocurre, necesito ver qué onda con mi batería. Ahí está el error. ¿Lo ves, Vero? Me dice que falló un test de dos. Este que tiene su palomita, es decir, que ese sí pasó. Pero el otro me dice, aquí está, el error es en el expect y me está diciendo, mira, expected tester, pero es igual a Yuri. Ahora lo que les digo, no es intuitivo. Yo lo hubiera leído como, estamos esperando que diga Yuri, pero en realidad estamos obteniendo este valor. Entonces, luego es como un poco confuso, porque es como raro, ¿sale? Pero si se fijan, aquí ya me marca un error de que estaba esperando otro valor, que es tester. Bueno, pero al menos te da la línea, ¿verdad? Al menos. Sí, te da la línea. Al menos te dice, ah, mira, en esta línea tenemos un error. Ojo ahí. ¿Cómo vamos aquí? ¿Ya todos vamos conmigo? ¿Podemos ir a la siguiente prueba? Sí. Sí. Yeah. Ok, vámonos a nuestra página de modelado. ¿Qué fue lo que dijimos que era siguiente? Vamos a dar clic en uno de estos radio botón. ¿Cuál? Pues, ¿cómo que cuál? Linux. Bueno, no, el que ustedes quieran. Ok, al dar clic en Linux, si se fijan, tenemos aquí su ID. Vamos a copiar el selector, porque la maestra es media floja al día de hoy. Le hicieron falta como cinco cafés más. Listo. Nombre. Dis. Punto. ¿Qué nombre le pondríamos? ¿Radio Button? Linux. Radio Button Linux. Yo lo puse. A Linux. El que sea. Ahí ustedes pónganle el que quieran. ¿Para qué nos preguntas, Yuri? Para convivir. Oigan, uno quiere romper el hielo, preguntarles, tomarlos en cuenta. Listo, selector y el ID que en este caso es Linux, punto y coma. No se les olvide. ¿Todos ya lo tienen? Sí. Creo que los demás tienen, si seleccionan los otros, tienen su ID igual, miren. ¿Para no? ¿Para no? Ponlo otra vez, me quedé. Sorry. No, no, no. Aquí estamos. Pero si es con mayúscula, ¿verdad? Linux. Que el ID, no. El ID lo tiene con minúscula. Minúscula, ¿verdad? Ok. Va. Ya está. Sorry por el ruido, pero hoy les dio por cortar madera, no sé qué. No se oye tanto, tranquila. ¿No? ¿Es la L con minúscula? No la veo. Es la L con minúscula. Ok. A ver si puedo ponerla. No puedo hacerlo. Ah, sí puedo hacerlo más grande. Ay, no, qué horror. Perdón, pero el error, pero es que se hace muy horrible. No me gusta. Ok, vámonos a nuestra prueba. Yeah. Déjenme saco este elemento que no me gusta de aquí. Espérenme. Listo. Uf. ¿Guardamos? Si no guardan, no lo va a tomar en cuenta. Entonces, nuestra siguiente prueba. ¿Cómo se llamaría nuestra siguiente prueba? Entonces, abrimos paréntesis, abrimos comillas. Uf. ¿Y qué vamos a poner? El nombre de nuestra prueba, no sé. ¿Probar dar clic en un checkbox? Clic sobre checkbox. Ah, no. Este no es un checkbox. Es un radiobutton. Radiobutton. Coma. Ojo con la coma. Usamos un async. Async. Sobre elemento T. Igual, mayor que, espacio, abrimos comillas, separamos. No se les olvide el punto y coma al final de su prueba y empezamos a probar. ¿Qué es lo que vamos a probar? Hacer un clic. Entonces, como, ah, la wait. Ni que tuviera yo. Vamos a poner nuestra wait sobre nuestro elemento. Está mal escrito. Wait sobre el elemento T. Y después le vamos a decir la acción que queremos que ejecute. ¿Qué acción? Un solo clic. Sobre. ¿Qué elemento? Abrimos paréntesis. Empezamos con Pace porque es nuestro nombre de nuestro import. Ya nos aparece si están utilizando Visual Studio Code. Los elementos que ya tenemos ahí. Pónganle el nombre que ustedes le hayan puesto. En mi caso es Radiobutton Linux. Solo lo que hacemos es solo un clic. Ahora, vamos a validar que sí esté clicleado. Clicleado. Es una palabra que luego me cuesta trabajo. Cliclear. Vamos a poner un aspect. Expect sobre, paréntesis, el nombre del elemento. Empezamos con Page porque es el nombre de mi import. Y el nombre del Radiobutton. Después, punto. Le decimos, oye, tienes que validar que esté chequeado. Ah, check it. Y después le vamos a decir, ok. Me fui muy rápido, ¿ah? Se aceleró la maestra. Eso no es, a ver, eso es café. Es café con un polvito blanco. Guiño, guiño. Con azúcar, ¿verdad? Ajá. Y harina. Esa era coca. Era harina. Es harina. Harina de avena. Coca-Cola, ¿verdad? Así es. Claro, claro. Es avena con harina. Harina de avena. A ver, ya. Se los dejo por si alguien no lo ha copiado. ¿Ya todos están aquí conmigo? Sí. Oigan, vi que llegaron, llegó gente nueva ahorita, hace rato. Pero no vi quién, creo que era Tania. No, los nuevos sí. Vamos a correrlo. Vamos a hacer esto para acá, porque ahorita no me interesa. Oigan, si sigo así de acelerada, yo creo que vamos a acabar antes. Entonces, ¿tú eres la que vas a dar la de SOS Soy Tester Manual y Necesito Automatizar? No. No, no. ¿La de qué? SOS Soy Tester Manual y Necesito Automatizar. Ah, sí. Soy yo. A la una. A la una. Voy a hablar de TESCAFE, pero voy a hablar más sobre tipos de frameworks que hay. Y sobre justamente eso, de que llega la gente y es como, ay, es que quiero automatizar, ¿qué me recomiendan? Y todo el mundo te grita Selenium. Pero, ¿por qué la gente grita Selenium? ¿Qué debería de decir? Entonces, eso es lo que vamos a hablar. En el de CUAG, este, Yo Pardi, que son sorteos y premios, ¿no todos estamos inscritos ahí o...? No, no, creo que ya hicieron el sorteo. Si hubieran inscrito antes, ¿saben qué van a regalar? ¿Qué? Una Alexa. Ah, no, 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 no es una Alexa. ¿Sí es una Alexa? Creo que es una Alexa y dos Google Chrome. ¿Dos Google Chrome? ¿Dos navegadores? No, eh, no Google Chrome, este, ¿cómo se llaman? ¿El Home Mini? Home Mini, ajá, no, les iba a decir Chrome de los, de los Chrome de, para ver video en Telenor. ¿Cromcast? No son Chromecast. Sí, no son Chromecast, son Home Mini. ¿O son Chromecast? No, no son Roku. Ay, no sé, me mandaron la lista de los premios. Créanme que yo quise inscribirme, pero Dafne no me dejó. Pero sí están buenos los premios. Y unos audífonos, creo. Oye, Yuri, el último a hacer no pasa. A mí se me pasó. ¿Ah, sí? Lo acabamos de ver. Mira, aquí está, probar Radio Button. ¿Alguien más no le pasó? A ver, les paso el código de la última prueba. ¿Te voy a tener algo mal? Ah, ya sé qué es. Les paso el código de la última prueba. Never mind. No, estoy haciéndolo mal, te digo. Ya. Ya debe de pasar. Adriana, no creo que sean muy genios. Digo, la verdad es que creo que son muy duchos. Pero, no sé, yo tampoco no me considero como súper genio. Creo que somos personas normales, nada más con harto entusiasmo para aprender las cosas. O no sé, ya vieron en el chat, Adriana nos escribió, tienes alumnos muy genios. Digo, yo sé que ustedes sí son muy inteligentes. Pero yo soy de las personas que considera que a veces la actitud y las ganas de hacer las cosas, derriban muchas cosas. Y hay que ser vago. Dice por el genio que nos cargamos. Eh, pues, no vienen enojones. Dicándoles por ahí. Tepazos, papita. Adriana, genio en español mexicano también es como, ah, qué mal genio. Ajá, qué carácter. Qué mal genio tiene esta persona. Es como, qué mal carácter. Qué feo que sea así esta persona. Todos aquí conmigo. Ya la maestra dejó de acelerarse. Está, ahora sí ya me ha pasado las pruebitas. Está padre. Está bastante padre. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene problemas? ¿Ganas de ir al baño? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Mauricio, manifiéstate. Gabriela, manifiéstate. ¿Todo bien? Diana, Dulce. Todo bien. Todo bien. Javier, Jonathan, Mari, Marisela. Tú que llegaste poquito tarde. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Vero, yo sé que todo bien contigo. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Todo bien. Perfecto. Todos mis soldados siguen en batalla. Siguiente. ¿Qué tenemos en la página? Vamos a seleccionar elementos de aquí les late. Muchas veces en las páginas tenemos como, ah, mira, das clic y tienes que seleccionar alguno de estos elementos. Algunos frameworks tienen complicada esta parte porque hay que decirle, mandar llamar todos los elementos, cargarlos y luego hacer clic. Esta vez va a ser muy fácil. ¿Cuál, cuál vamos a dar clic? ¿Ya ves clic? ¿Verdad? ¿Te da clic? Sí, ya va. Ok. Ah. Oh, qué da. Quiero ver el nombre de este elemento. Listo. Aquí está. No, ese no es el elemento. A ver, desde ahí, ¿no? Desde, ajá. Sí, pero, espérame. ¿Por qué no haces un option? Porque no haces un option. Aquí merengues. Aquí está. Este es el elemento que nos vamos a llevar. Vamos a dar clic aquí primero y luego vamos a dar clic aquí. Entonces, me voy a llevar este elemento. Y me lo voy a llevar al selector. Primero, déjenme fijo en mi selector para ver que no me tengo error. Vámonos a la página de modelado. Página de modelado. Vamos a llamar la primera parte. Les voy a platicar cómo está. Como queremos que la prueba sea lo más humano posible, lo que hace un humano no es que llegue y seleccione el elemento. El comportamiento humano es que da clic, se despliegan los elementos y después selecciona el elemento que quiere hacer. Si nosotros enfocáramos nuestras pruebas automatizadas a lo más humano posible, nuestros errores serían menos porque hay cosas que las máquinas sí hacen y los humanos no. Entonces, vamos a reproducir este mismo comportamiento. ¿Cuál? Damos clic sobre el elemento, se despliega nuestro listado y después seleccionamos una de estas listas. Entonces, para esto necesitamos dos selectores. Uno, el nombre de dónde están todos estos elementos y luego el nombre del elemento al que vamos a dar clic. ¿Fui clara hasta ahorita? Sí. Sí, muy bien. Bien, entonces vamos a llamar el primer elemento que sería lista. Entonces, voy a ponerle this.lista igual a espacio. Lo pueden quitar sin el espacio, pero la verdad es que ya les dije que tengo un mal. Bien, nuestra interfase, si se fijan, perdón, nuestra interfase. Si se fijan, lo mandé a llamar el primer elemento, que es donde está toda la lista. Entonces, lo que va a hacer es dar clic sobre eso. Listo. Ahora vamos a llamar nuestro siguiente elemento. Nuestro siguiente elemento es test, no, test no. JavaScript. Quedamos que JavaScript. Ah, sí, todos quedamos que JavaScript, qué bueno, porque no me acuerdo. Listo. Tenemos aquí el elemento. Vamos a llevarnos su selector. Porque yolo, 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 yolo. This punto. Vamos a poner la primera. JavaScript. Y, igual, selector, porque le estamos diciendo que selector vamos a poner. Abrimos paréntesis, abrimos comillas simples y ponemos nuestro selector. Esta ocasión no lo pone como, ok. Estás llamando este elemento y estás llamando la opción de su hijo 2. Voy a esperar un ratito para que lo escriban si lo tienen igual a mí. En lo que voy chismeando, que es lo que me van a escribir. Ahí se lee. Listo. ¿Todos ya están aquí? Sí, ya estamos allí. ¿Alguien dijo algo? Maricarmen, Laura, Fer, Fer, Fer. Solo escribo el selector. Lo que pasa es que no lo estoy viendo bien. Ok, se los mando por, se los mando estos dos últimos selectores por el chat. Ojo cuando lo manden a transcribir, porque el chat de Zoom luego rellena los espacios o confunde la codificación. No confunde, cambia la codificación y a veces cambia algunas cosas. Entonces, ojo con eso. Yuri, ¿sabes que me he dado cuenta de algo? Casualmente por cosas de error de tipeo a veces general. Me equivoco y bueno, si es y digamos que la consola o la terminal no es tan, no te dice dónde está el error tan al ras. Y bueno, te da como que, bueno, aquí está el error y bueno, tenías que buscarlo. O sí, embargo, le puedo solucionar. Pero siempre es así, ¿verdad? En esta ocasión, sí. Sí, ¿se acuerdan que les dije que Tez Café no era la maravilla que yo les había platicado y tiene puntos flojos? Sí, es algo así, pero bueno. Ahora, vamos a hacer la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba, comportamiento que habíamos platicado. ¿Saben qué no me gusta? Que los comandos de Zoom me aparezcan en la pantalla en la que estoy trabajando. Bien, siguiente prueba. Vamos a ponerle la etiqueta test para decirle que estamos haciendo una prueba. Abrimos paréntesis y entre comillas simples ponemos el nombre de la prueba. Entonces, vamos a poner seleccionar un elemento. O bueno, probar cómo seleccionar un elemento de una lista. Ya que tenemos el nombre, coma, después ponemos el así, así, espacio, sobre el elemento T, que es la página que mandamos llamar al principio, igual, mayor que, abrimos llaves y cerramos llaves. Es decir, ahí adentro está nuestra prueba. Ojo con el punto y coma al final de la prueba. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Uno, damos clic en la primera. Entonces, es await. Await. Enter. Punto. La palabra clic, que ya la estamos usando. Abrimos paréntesis y ponemos adentro el elemento al que vamos a dar clic. Que este elemento es page. ¿Cómo le pusimos? Lista. Gracias. Listo. Es todo lo que vamos a hacer. Ahora, Enter. Ya que diste clic en lista, quiero que des clic sobre el elemento. Entonces, le vamos a dar clic. Abrimos paréntesis. Mandamos llamar page, nuestra página de modelado. Y, ¿cómo le pusimos? Le pusimos javascript. Aquí me aparece ya. Javascript. Listo. Ahora, hay que poner el aspect. Es decir, validar que realmente se seleccionó. Punto. Expect. Ajá. Y entre paréntesis, mandamos llamar a la página de modelado. Y nuestro elemento que seleccionamos se llamaba javascript. Entonces, lo único que vamos a decir es, vamos a ponerle un OK. Como, OK. Está ahí. Se está mostrando. No lo está poniendo. Sí. Hay más aspectos. Sí, hay muchísimos. Hay más sobre ver que tenga el texto. Sobre ver que aparezca en ciertos pixeles. Pero, otra vez, vamos a tratar de inundar esto aquí. Y hacerlo fácil, económico y audaz. Quiero que vean mi terminal. Ah, ya. Gracias. Voy a correr la prueba tal y como está. Corro la suya. Vamos a ver que todo esté bien. Me he fijado que no le importan los punticomas. No. Una maravilla eso. Sende muy estrictos de la palabra. Deberías de ponérselo al final de todas las líneas de test. Pero, si no lo haces, no pasa nada. La vida es feliz. Bueno, donde sí importa es al final del test. Listo, pasaron cuatro y duró ocho segundos. ¿Ya les pasó a ustedes? ¿Cuánto duró? Cinco segundos de mi lado. Eduardo, José, Laura, Mari Carmen, cuéntenme, ¿cuánto les tardó? Ocho punto cinco segundos acá. Otro segundo. Muy bien, Fer. Muy bien, Fer. Cuatro segundos, diez segundos. La página va muy rápida, ¿no? Marisa. Tienes la chance de ver la línea treinta y uno hasta abajo, por favor. ¿Y qué gano yo? Ah, sí. Cinco segundos, muy bien. Marisela, Mari Carmen. Y agradecimiento. Besos muy buenos. Marisela, Mari Carmen, ¿cómo van? No he escuchado hablar de ustedes. Todo bien. Perfecto. Perfecto. ¿Alguien tuvo un error? Bueno, Yuri, a mí me pasaron los cuatro, pero me dio un warning. ¿Qué warning te dio? Sobre el último. Déjame revisarlo bien, entonces. ¿Alguien más le dio un warning? A mí también. Sobre el spec. ¿Qué browser usaron? Chrome. Chrome. ¿Un warning sobre el spec? A ver, córranlo así. A ver. ¿Están viendo mi pantalla? Después de Chrome, pónganle menos E. Minúscula. Y vuelven a coger. ¿Y ese para qué sirve? No más. Ahorita vimos la ayuda y el menos E lo que hace es skip java errors. Los javascript, los errores de javascript que tengan en alguna página, se los saldo. Ah, ya. Para que no te causen ruido en las pruebas y justamente puedas validar que solo las acciones o los pasos que necesitas probar son los que están pasando. Entonces sería mejor correrlo así siempre. Tienes uno, a ver. Es correcto. Todas mis pruebas las corro con menos E casi siempre. Listo. Mari, ¿ya te pasó? ¿Quién más tuvo ese problema? Yo también tuve ese problema, el del warning. Bien. ¿Ya les corrió bien? Ya me asustaron. No, me sigue mostrando el warning. No seas mala, Mari. ¿Os pueden mandar un screenshot de eso? Está raro. Está raro. Me salió un warning de que en lugar de OK hay que utilizar Exist para ver que en el Expect, que era lo único que pedía, pero todos pasaron. Sí, es que... Sí, dice algo así. Si deseas comprobar que existe un elemento que coincida, por favor, mejor use un valor con selector punto Exist. Sí, justamente es lo que dice el guardo. Ajá. Algunos elementos no todos los valida con el aspecto de que está OK o que es Exist. Hay dos, Exist y Exist. Ajá. ¿Cuál de ustedes les pidió? El plural Exist. Exist, porque está sobre un elemento, pero debería pedirles el otro, pero bueno. No, el que es en plural. Sí, el plural lo estaba pidiendo. Es la forma en que valida los elementos a veces, lo cual está raro porque debería haber estado tomándolo también con un OK, porque no estoy validando valor del elemento. Hmm, lo voy a ver. Voy a ver qué onda con esa página, por qué lo está pidiendo con Exist. Pero bueno, las dos formas son correctas. Mira, a mí me lo marca como error. ¿Ya le pusieron Exist? ¿Ustedes que les marca el error? Le faltó la S a ti, este, Yuri. ¿Dónde va la S? S, Exist, después de la T hay otra S, según esta cosa. Ah, el plural. Me lo estuvieron diciendo, oigan, y yo. No fui por el singular. Vamos a correrlo otra vez. Seguro es por el árbol de HTML. Hace clic una vez y luego hace clic otra vez. Así es Selenium de loco. Sí, también luego Selenium tiene sus errores de what. Ok, hasta aquí. Ya vi que les corrió. A los que tenían este warning ya lo corrigieron con el Exist. Marisela, Mari, ¿ya les corrió? ¿Qué te llevo contigo? Perdón. Yo, de hecho, igual tengo ese mismo error del warning y lo quiero quitar y le pongo el Exist. Y sigue marcándome ahora el error. Que dice que Exist is not a function. Sería... Clic, clic, expect. Clic, clic, expect. Aunque sí, comisario. ¿Sería sin los paréntesis o qué? No, Exist sí lleva paréntesis. Igual le marcó el mismo warning. ¿Qué cosa más rara de esta vida? Yo no sé por qué no estoy corriendo una sola prueba en este lado. Póngale punto y coma porque lo que les había dicho, siendo estrictos, con la estructura, la última línea debería llevar un punto y coma. ¡Otro wait! Déjame ver si funciona. Si no, ahorita le ponemos otro wait. Fíjense, hice que fallara mi prueba por estar con ustedes. ¡Qué buena gente soy! Cuídate, Madre Teresa. ¡Oh! 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 ¿Eres tú, Madre? Está pasando la doña de... Sí, el tío viejo. Soy el asiento. Así como lo menciona Laura en el chat, con la línea que puso, creo que ya pasa sin guardar. ¡Ah! Alexis va adentro. Sí, sí va adentro. Oye, gracias, Laura. Solo en mi libro se lee, no. Laura tiene un punto. Yo estaba a punto de escribirlo, pero bien hecho, Laura. Bien hecho, Laura. O sea, es adentro del... Sí, le voy a poner el aspecto. Del aspecto. Del aspecto. Ok. Vamos a ponerlo adentro del aspecto. Ojo con el punto aquí. O sea, no debería. ¿Saben también que me ha pasado mucho antes café? Que hago pruebas para Chrome y luego las corro en Windows. Y en Windows me los marca con Specs o me cambia como los elementos en otros selectores como si no fueran absolutos. No sé por qué. Ah, pasó. Sí, ya pasó. Ajá. Sí, gracias, Laura. Nos acabas de salvar. ¡Yay! Un aplauso, Laura. Oigan. Un aplauso. Un observación. Excelente. Sí, gracias, Laura. Debería haberme pasado con el otro. No sé por qué, pero bien. Gracias, Laura. Listo. A todos ya nos pasó. Ya todos estamos ahí. Afirmativo. Oigan, vamos a hacer un juego. Ay, eso va a estar largo. ¿Por qué está largo, Yuri? No sé, no sé. Vamos a hacer un juego. Este juego es así. ¿Qué no estamos haciendo? Sí. Vamos a jugar. Cuando una caja de texto es más grande, ¿cómo podemos ir modificando el texto? ¿Por qué vamos a hacer esta modificación de texto? Bien, texto, perdón. Para activar esta caja de texto, tenemos que dar clic en este elemento, que es I have tried to escape. Y después de eso, vamos a poder escribir. Muchas veces, al momento de hacer test, hacemos cosas como lo que estoy haciendo, ponemos varios elementos, pero algunas veces nuestros usuarios tienen la belleza de borrar, escribir, poner, luego quitar estos elementos. Luego, volver a poner este elemento. Y a veces no hacemos este tipo de pruebas. ¿Por qué no se nos ocurrió? ¿Por qué no teníamos tiempo? A veces el tiempo es primordial. A veces no se nos... Hay usuarios que hacen cada cosa así tan rara. Entonces, vamos a jugar ahorita con este... con esta caja de texto. Entonces, vamos a tratar de simular algo que hiciera un usuario que se equivocó al escribir. Pone, pone una segunda línea, borra, corrige y vuelve a cambiar todo. ¿Les late? Sí. Bueno. Para poder hacer, seleccionar esto, quedamos que hay dos pasos que tenemos que hacer en esta página. El primero es seleccionar este checkbox y ya que se activa nuestra caja de texto, empezar a escribir en nuestra caja de texto. ¿Ok? Entonces, para este comportamiento necesito dos cosas. Uno, el nombre de este checkbox que se llama... No me fijé cómo se llama. Se llama Try Test Café. Entonces, vámonos a nuestra página de PageMode. Ya se fijan que en lugar de decir PageMode, yo digo PageMode. En lo que estábamos era... Exacto. En lo que estábamos en el receso, me puse unas rolillas. En realidad, alcancé una nada más desde PageMode. Entonces, vamos a ponerle el nombre. This. ¿Qué nombre le pondremos? Checkbox, Try Test. No, está mal escrito checkbox, oigan. Checkbox. Ok. Igual. ¿Sobre qué? Sobre el selector que estábamos tratando de agarrar. Listo. Abrimos paréntesis, comillas, ponemos nuestro ID del selector que se llama I Try Test Café. Ahora, necesito un segundo elemento. Perdón por la tosida, si les tosí los queridos. Espérense, les voy a ponerme porque quiero toser más. Ya estoy de regreso. Siguiente elemento. ¿Sí me oyen? Sí. 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 Fíjense que la otra vez estaba yo dando clases y de repente me pasó con los clases de los de API. Yo estaba hablando bien emocionada y se me había ido el internet. Desde entonces no tengo miedo de eso. Tengo miedo de que me vuelva a pasar. Bien, vamos a ponerle textarea. ¿Por qué no más? Vamos entonces a poner el siguiente elemento. Selector. Abrimos paréntesis, entre comillas, simples, ponemos nuestro selector. Y aquí sí no se les olvide el punto y coma. Guardamos. Ya tengo los dos elementos que necesito. Nuestro checkbox y nuestra área de comentarios. O nuestro área de texto. Todos. ¿Vienen aquí conmigo? Sí. Afirmativo. Sí. Perfecto. Entonces, guarden. No se les olvide guardar y vámonos a nuestra prueba. Esta prueba va a estar muy bonita, económica y audaz. Comentarios. Vamos a probar, escribir, no, probar, este, escribir varias líneas en el área de comentario. Listo. Empezamos. Etiqueta. Test. Abrimos paréntesis, entre comillas, el nombre. Entonces, vamos a poder probar, dejar un comentario económico y audaz. Comilla. Async. ¿Sobre qué async? Sobre el elemento T. Igual, mayor que, ay, se me olvidó el igual. Mayor que, eso soy yo como, ay, mi chico. Abrimos comillas y listo. Tenemos todo para meter nuestro test. Primero, await. Await sobre el elemento T. Yeah. Punto. Primero, hacemos clic en nuestro checkbox que necesitamos ahí. Entonces, lo mandamos invocar con la página. Y, ¿cómo le pusimos? Checkbox Drive, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, vamos a escribir texto. Primero. Type text. ¿Sobre qué escribimos texto? Mandamos invocar el elemento y el elemento se llamaba Texaria. Porque así le pusimos. Coma. ¿Qué vamos a escribir dentro de Texaria? Dentro de Texaria vamos a poner algo que sea de primera línea. Primera luna. Primera línea. Primera. Sí, es cierto. Maldita dislexia. Ahora, vamos a abrir otro type text. ¿Lo podemos hacer todo junto? Sí, pero ahorita por fin es de practicidad. Para ver que se vea como bonito. Área Tex. Texaria. Lo vamos a dejar así en simple. Entonces, al igual que en muchos lugares, para poder mandar un salto de línea, tenemos que invocar el salto de línea. ¿Y cuál es esa invocación? Diagonal inversa. N. Segunda línea. Hasta aquí todos vienen conmigo. Dejen quitar este para que vean el texto. ¿Saben que no me gusta luego que aparece? Y no me da la tarea investigar cómo quitarle la ayuda que aparece arriba. Porque a veces siento como que les borra visibilidad. Oye, Yuri, ¿podés volver al page object model solo para ver el último textaria? Aquí está. Perdón, el último selector. No, 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 no hay problema. Mientras déjame, le doy un trago a mi licuado de harina. Iñó, Iñó. Ok, creo que ya lo tengo. Genial. Javier Padilla, ¿cómo vas? Jonathan, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos? Todo bien. Sí, qué bueno. Ya se durmieron. Vamos a la prueba. Nos dejo la prueba para que le den una checada. Comparen que tengamos lo mismo. Vamos a correr solo una prueba. Piense bien cómo vamos a correr solo esta prueba. ¿Me llevo el nombre de la prueba? Disculpa, Yuri. ¿Qué pasó? ¿No porque ya hay un espectá? Sí, pero ahorita no se lo vamos a poner. No. ¿Por qué? No, primero quiero que corra así, pero está bien. A petición de Carlos Omar. Todos agradezcanle a Carlos Omar la siguiente línea, por favor. Vamos a poner specs. ¿Sobre qué? No, es que tienen que ser dos specs para un salto de línea. No, yo se lo vamos a poner. Tú aguantan. Fíjense bien lo que vamos a correr. Voy a correr solamente este test. Entonces pongo toda la línea, pero si utilizo en la línea de comando para correr un guión T. Es decir, corre solo ese test, espacio, y entre comillas pongo el nombre del test, que en este caso, sorry si lo ven un poco movido porque está muy poco el espacio, o sea, está muy reducido el espacio de la terminal. Pero si se fijan, me lleva el nombre de este test que se llama probar. No, probar dejar un comentario. Entonces le pongo menos T, probar dejar un comentario. Enter. Y aquí va. Aquí va. Oye, deberían de tener como música de elevador. Ti, 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 ti. La chica de Ipanema que no falle. Uh, bro, corrió. ¿Ustedes ya les corrió? Nuestra serie de pasos porque no es una prueba. Gracias, Carlos Omar. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 sí. No me asusten, siento que se me va el internet. Ya puse los, ¿cómo se llaman? Esto es para que te guarden la luz, pero no te guardan la luz. ¿No break? Ah, puse tres no breaks para que no me pase lo que me ha pasado últimamente. ¿Listo? ¿Les corrió? No. Sí, me corrió y me falló. Tengo que checar el por qué. Si quieren les paso la línea. Es de, creo que tú y yo es muy lejos. Es que ahorita moví mi micrófono y ya me quedé así. Pero creo que ya me escuchan mejor, ¿no? ¿O no? Sí, ya. Ok, les acabo de mandar por el chat la prueba. Bernardo, si quiere checa justamente los signos, las puntuaciones que se nos haya pasado. Ok, vamos a continuar. ¿Continuamos? ¿Los demás qué andan? ¿Los esperamos? No me dice nada. Denme señales, Diumo. Suave. Me dio un error, pero bueno. Me da un error también. ¿Quién dijo un error? ¿Fue Gaby? ¿Fue Laura? No, ahí. A mí me dio un error. A mí me dio un error. ¿Qué error? A mí me dice, testcafé con una finder test files that match the following patterns. Prueba y me pone el nombre del archivo. Chécate el nombre que le pusiste al test al momento de jalarlo. Ok. Ok. O corre todo. Pero cuando te dice eso es que el nombre del test, por ahí hay un problema, dejamos un espacio de más, una línea o algo. Luego se pone sangrón, por ejemplo, si le ponemos un espacio o algo. Voy a intentar cobrar todo. ¿Puedo regresar al page model, por favor? Creo que tengo el error ahí. Espérame, déjame guardar. Sigue con el error. Ay, perdón. Vamos a quitar este. Mío, me faltaba un... Increíble. Aunque tengo el error en un test, sí corre los otros. ¿Quién fue la del error, Laura? Dime tu nombre porque no vi cuando dice quién habla, no vi. Fue Laura, Mariana, Mari Carmen. Gabriela. Gabriela. Verdad. Mira, no sé si puedes ver mi pantalla. Sí. Yo lo que hice fue ponerle al momento de correrla varios espacios aquí. Ok. Aunque el nombre es correcto, pero como tiene espacios, justamente me lo marca como error. Caso contrario. Si yo en el nombre de la prueba le pusiera yo muchos espacios y al momento de decirle que corra esa prueba y no tiene esos espacios, ¿qué los tiene marcados en el nombre? Me lo va a marcar como error. Es decir, me va a decir, ese test no contiene esa función o no encuentro el test o el nombre es incorrecto. En realidad nunca te dice que el nombre es incorrecto, nada más te dice que no lo encuentra porque es sensible a mayúsculas, minúsculas, espacios y signos. Ok. Va, entonces, abusadas con eso, hay que estar ahí como cuidando sus detalles porque te escafé si se pone muy sangruncito en esa puerta. Oye, entonces, ahorita que dijo, creo que Fer, de lo que, de que falló una prueba y siguió corriendo las otras. Aquí no es como lo del hard hacer y soft hacer, o sea, siempre es como lo soft hacer. De que si truena alguno, sigue corriendo los demás. Lo que pasa es que está hecho con esa funcionalidad como intuitiva, el soft hacer, es como, no truena toda la prueba si falla una. Se pueden ir saltando y decirlo. Es más, creo que tiene una funcionalidad de la nueva versión donde no solamente te lo saltas, sino como que lo borra o algo, pero no lo he usado porque yo prefiero ver en qué falló, pero si te fijas, si falla una, como que, ah, siguiente, siguiente. La ignora y se va, y se va, y se va, y se va, y se va. Ok, ok. Gracias. Todos ya aquí porque vamos a la siguiente parte de la prueba. Venga, venga. Vamos a poner que nuestro usuario cambie de opinión. Solo por fines prácticos, vamos a poner otro await. Bien, el otro await vamos a poner que, ¿qué les gusta que hizo? Seleccionó el texto. Sí. ¿Cómo selecciona el texto? Oigan, esto es una maravilla de Tés Café. Select. Text. Ojo con esto. T mayúscula. Select minúscula. Área, mayúscula, la A, content. Le vamos a decir, quiero que selecciones el texto de una área de aquí a aquí. ¿Cómo es de aquí a aquí? Fíjense bien lo que va a pasar. Selecciona un texto de cuál elemento. Page.textarea. Lo que le vamos a decir, coma, hay que darle coordenadas. Las coordenadas son por número de líneas. Entonces es una línea hacia abajo, coma, cero líneas hacia la, perdón, este es un cero, hacia la derecha y lo vas a seleccionar. Y después de eso, vamos a presionar una tecla. ¿Qué tecla presionamos? Press key y para borrar. ¿Para borrar qué tecla se utiliza? Backspace. Backspace o delete. Ok. Ya que borró, ahora sobre ese espacio podemos escribir o podemos darle un enter como luego los usuarios no suelen hacer cosas impredictivas y volver a escribir. Vamos a ponerle un, perdón, type text en donde vamos a invocar el page model textarea y le vamos a poner qué es lo que va a escribir, pero esta vez lo vamos a hacer sobre otra línea. ¡Uy! No quiere salir esto. Listo, gracias. Ahí está. N y vamos a ponerle tercera línea. Todas son con mayúsculas. Vamos a quitarle esto también, una mayúscula, para que todas queden igual. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer es que va a seleccionar el select test. Le estamos diciendo sobre qué coordenadas, es decir, selecciona el texto y borra. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios luego optamos así. Cuando queremos borrar algo, seleccionamos el texto que queremos borrar y simplemente presionamos una vez la página de borrar. ¿Quieren ver cómo funciona? Sí, yo también. Aquí vamos. Están todos viendo mi pantalla. Vamos a ver cómo funciona. Ah, espérense. Alto. Alto, 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 alto. Alto. Esto para las llamadas. Vamos a hacerlo que corra más lento. Hace rato vimos cómo correr una sola instrucción más lento. Ahora lo queremos hacer en todo el test. Como no vamos a correr todo el test, queremos ver que ese test lo corre más lento. Para eso usamos la opción guión S de speed. Entonces vamos a ponerle 0.1. Aquí vamos. Todos atentos a ver qué es lo que hace. Si pueden, córrela también. Ahí está la chica que venía tocando. Ah, ya va a empezar aquí el show. ¿Vimos? ¿No vimos? Sí, sí, se vio. Se vio muy rápido. Ay, esta cosa tan... Vamos a ponerle 0.1. Mira qué cosa. Ahí empieza como la chica de panemano. ¿Por qué ponen la música bosa en los elevadores? ¿Cómo bosa no van? ¿Se vio? Sí. Sí. Ahora, para entender un poco más cómo funciona lo de seleccionar área, vamos a cambiar las coordenadas. Vamos a decirle que borre desde 0.0. Es decir, 0 línea, 0 columna. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Alguna idea? Desde el principio va a borrar. Exacto. Como no le estoy diciendo que avance ninguna línea, desde la primera línea, o sea, del 0.0, sin saltarse ninguna línea, va a seleccionar todo, lo va a borrar y nos va a sustituir, lo va a borrar, no va a sustituir. Y va a imprimir nuestra tercera línea. Trate que corriera lo más lento posible. ¿Lo alcanzamos a ver? Sí. Ahora, otra vez para que quede otro ejemplo de las coordenadas, vamos a dejarle 0 en esta coordenada y vamos a ponerle 5 en esta otra. Piense bien. Vamos a ver qué hace con estas nuevas coordenadas. 0, 5. Sí, Laura, también va como speed, pero también se reduce a S. Ah, no. Espérense, Laura tiene razón. Ahorita veo la ayuda. ¿Sí vieron lo que hizo? Estaba yo leyendo lo que escribió Laura. ¿Qué fue lo que hizo, Mari? Eh, borró la... Borró la primera línea. Y la mitad de la primera. No la mitad, agarró 5 caracteres, ¿no? Sí, sí, 5. Sí, sí. Espérense, tengo una duda aquí técnica. Busquen una S de screenshot, pero según yo screenshot va junta. Y ese ya lo habían cambiado por otras versiones con solo S como el de Vogue. Voy a investigar eso. Porque, por ejemplo, antes en otras versiones el de Vogue, este le podías poner todo esto y lo cambiaron solo por D. O le puedes cambiar el fixture y solo por T igual test. Según yo, S, Speed lo cambiaron por F. S mayúscula es Screenshot Fails. Abajo creo que tienes Speed, ¿eh? Sí, sí, tiene Speed, pero búsquen la S sola porque según yo lo habían cambiado en estas versiones. Bueno, no la verdad está en la misma línea porque ahí dice Speed, pero no dice S, pues. No, no está. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Creo que alguien se equivocó, ¿eh? Creo que está un poco más arriba. Vaya, dame. Ahí está un Speed. Miren, ahí está el Speed. No, este, creo que me... Alguien se confundió de Framework. Maestra, dejen de usar tantos Framework. Entonces, sí, en este lo cambiaron con la S. Es que la S mayúscula solo es Screenshot como lo vimos en la ayuda. Pero ahí les va, ahí les va. Ahí les va la lentitud de la vida. Ay, hay que bajar. Y eso de Screenshot, ¿puede ir tomando Screenshot para evidencia o como reporte de lo que falló o algo así? Ajá, puede tomar Screenshot de lo que falla. Fallar mi prueba. Y eso se agregaría en cada test. Ajá. Sí. Falló mi prueba. ¿Te puedes copiar el último test? La cosa es que me ha dado un error y no sé dónde. Y ya me... Ya me desesperé. Ya no quiero nada de la vida. ¿Sólo hacer Screenshot de las cosas que fallan o también se puede hacer Screenshot de cada paso que hacen? Puedes hacer Screenshot de cada paso que haces. Solamente se lo tienes que definir en la línea que quieres, en qué comando o en qué paso quieres que esté el Screenshot. Y también le puedes definir que te saque un Screenshot cuando falla o que te saque un video cuando falla. Ok. ¿Va? ¿Ya te lo mandé, Fer? Sí, sí. Gracias. No debió de haber fallado. El curso lo voy a platicar porque Tlespeed no tiene tantas velocidades. Primera, segunda y tercera, ¿verdad? Ah, ya no tiene tercera. Este fue un invento mío. No tiene tercera. Luego les digo por qué es tercera. Tero revoluciones. Sí, exacto. Vamos en primera. Ok, aquí va. Muenas, qué bonito. Fíjense, cuenten ahora sí los cinco caracteres. Todos así. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Eh? Primera. Qué uva. Dejó cinco caracteres. Prime. Uuuh. Ah, pues. Ah, pues no era mi test. Era el selector. Lo escribí por la chingada, seguro. ¿Quieres los selectores, Fer? ¿Sí se los pasé? ¿No se los pasé? No sé. Creo que no. No sé. No todos. No todos dicen. ¿En qué mundo vivo? Sí, Laura, me está pidiendo que les cambie las pruebas. Pero sí, Laura, ahorita veo cómo se los cambio para que no sean. Igual lo voy a subir en un repo. En un repositoríe. ¿Listo? Bien, todavía no tenemos hacer. Carlos Omar ya está desesperado. Maestra, ¿por qué no tenemos un hacer? Porque no lo he hecho. Espérate. Va, 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 va. ¿Por qué? Se tomó en los cafés, pues. Ah. Oigan, ya tengo que dar mi plática. Me están escribiendo. Vamos a apurarnos. Vamos a poner otro white. Nomás por amor a la estructura. Ay, qué chido. ¿Ya te corrió, Fred? Sí. Ah, perdón, perdón, perdón. Punto. Qué bueno, Fred. Sí, qué bueno. Últimamente me han dicho, tú nada más dices qué bueno por decir. Y yo, no. Pero qué bueno. ¿Cómo se llamaba este? Texaria, ¿verdad? Vamos a poner una cuarta línea. Porque sí, porque nos dieron ganas. Yuri, con este framework solo podemos hacer los cases para web application. O tiene otras. Podemos hacer para otras cosas. ¿Mobile, por ejemplo? Una de las cosas por las que fue creada Texcafé, creo que se les había platicado. Ahora las páginas responsivas. Ajá. Que se ven en dispositivos móviles. Esperenme un minuto. Ay, sorry. Bien. Ahora las páginas responsivas. En los dispositivos móviles. Entonces, llega a ser muy complicado usar algunos frameworks para automatizar. Texcafé se encarga de arreglarlo eso. De hecho, me quiero apurar porque les quiero poner algunas funciones de cómo se corren los test. Pero, desafortunadamente, en este momento, Texcafé solamente hace dos cosas. Uno, para páginas web, ya sea en móviles, en tabletas o en webs. No lo hace para aplicaciones nativas como de Android, por así decirlo. Y hace otra que es en la que está experimentando. No le ha ido muy bien todavía. Que son las pruebas de APIs. O sea, sí funcionan las pruebas de APIs, pero no son... ¿Mande? Hola, Robert. No, ¿qué pasó? Hola, Robert. Este... Todos saluden a Robert. Hola, Robert. Hola, hola, hola. Hola, Robert. Hola, Robert. ¿Cómo estás? ¿Cómo te puedes vernos? Hola, Robert. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo estás, Robert? Saludo. Este, entonces, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Como te ríes. Entonces, no corre la SAPI tan fácil y tan intuitivamente como lo hacen otras herramientas, como lo hace Resassurance, como lo hace Postman. Aún están como implementando eso y como que cada día le están metiendo más cosas. Entonces, no te sorprenda, Fer, que a la vuelta de la esquina salgan con que ya podemos manejar dispositivos móviles a través de Tescafé. Entonces, ahorita por lo pronto es lo único que lleva. Entre todas esas cosas, pues ya tiene más cosas. Tiene como uso de roles, tiene uso como del page mode. Están implementando más reportes porque los reportes que tiene son muy sencillos, por así decirlo. Hay gente que está implementando más plugins como para Jenkins. Entonces, digamos que es una herramienta que va en proceso. Esto es lo que hay. Pero no me extrañaría al ver que la comunidad es muy grande que al rato tengamos más cosas para Tescafé. Vamos a apurarnos. Chop, 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 chop. ¿Sí me expliqué? ¿O sí? ¿O sí? Bien, vamos a reemplazar todo. Vamos a reemplazar todo. Fíjense bien, les voy a enseñar una instrucción para reemplazar todo y luego poner una línea. ¡Yay! Fíjense bien, ya escribimos nuestra carta, Lili. Ahora vamos a poner algo que se llama type test. ¿En dónde? Sobre lo que estamos trabajando. Page punto test area. ¡Yay! ¿Qué vamos a poner ahí? Fíjense bien, vamos a poner una línea. Ahorita estoy poniendo comillas dobles. También las usa, ¿eh? Vamos a poner reemplazamos. Reemplazamos va con Z, ¿verdad? Sí. Y con doble E. Y doble E. Gracias. Reemplazamos con doble E, Z, todo. Coma. Abrimos llaves y le ponemos algo que se llame replace dos puntos true. Es decir, vámonos. ¿De acuerdo? Ah, ya me acordé porque le había dejado una sola ahí. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Ok. Y ahora sí vamos a poner un aspect. Bravo. ¿Sobre qué? Sobre la página que mandamos invocar que se llama text area. Y vamos a poner que coma el valor que está ahí adentro. Espacio sea igual. Aquí tuve problemas porque fíjense que en los navegadores me pedía div y cual. Entonces vamos a esperar que funcione conmigo. Reemplazamos. ¿Cómo debe funcionar o cómo lo tengo yo? Por esto. Listo. Oye, ¿qué espacios tiene aquí esta mujer? Listo. Vamos a correrlo. Va a fallar. Va a fallar. Gracias por tus buenos deseos, papitas Leigh. Nosotros también agradecemos. Te queremos. Buenas fibras. Vengo del futuro. Pues qué futuro tan chafa. Unos segundos. Vete unos meses, ¿no? Seguramente es 2020 todavía, ¿verdad? Y la pandemia todavía no termina. Esto va a fallar. Espérame, no. Déjenme, lo paro porque lo bajé muy pronto. La pandemia todavía no termina. Dinos si ya llegaron los extraterrestres. Y nos bajaron la vacuna. Los androides. Yo soy yo. El mío se pasó con Toño. El mal vibroso de papitas Leigh. Muchas gracias. Más gente como tú en el mundo. Por gente como tú en el 2020. Aunque tú le has visto la idea de lo del murciélago, ¿verdad? Listo. Quitamos, ¿se acuerdan? Cinco caracteres. Tercera línea, que en realidad ya no sería la tercera, pero solo le pusimos su nombre. Cuarta línea. ¡Yay! Reemplazamos todo por esto. Tenemos un error. Papitas Leigh tenía razón y no lo quisimos escuchar. Nos burlamos de él en su cara. Está mal escrito. Reemplazamos todo esto. A ver, ¿cuál es el error? No entiendo. Le pusiste por. Sí, ¿verdad? Reemplazamos todo. Todo esto. Reemplazamos todo. Reemplazamos todo esto. Gracias, papitas Leigh. ¿Qué haríamos sin ti? Ser felices. Sí, claro. Sí, claro. ¿Ustedes ya les corrió? Sí. Ahí va, ahí va, ahí va. Belleza. Bien. Hasta aquí vamos a acabar. Yo creo que sí, oigan. Ajá, pero estamos todos emocionados. Yo también, pero algún día tenía que acabar. No, quiero que corramos varias cosas en TES CAFÉ antes de que continuemos. Les voy a regalar una prueba. Porque el tiempo ya lo tengo un poco encima. Les voy a regalar la prueba de hacer esto. ¿Va? Ok. Ok. Vámonos al page model. Es que no quiero que se me haga tarde. Perdón si lo estusí en el oído. I'm sorry. Algo se mató aquí desde hace rato. Listo. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de selectores? Estos tipos de selectores necesitamos varias cosas. ¿Qué son esas varias cosas? Uno, el nombre del selector, el nombre del elemento que vamos a desplazar y hasta dónde lo vamos a desplazar. Ajá. ¿Cómo se llaman estos elementos en inglés? ¿Ceader? ¿Ceader? Sliders. Sliders. Ah, sí, cierto. Papitos Leyes es el que habla inglés aquí. Of course. Por supuesto. Muchos gracias, papitos Leyes. Open English. Inglés sin barreras. Éxito. Éxito. Resetestón. Éxito. Oigan. Aquí, focus on. Porque ya tenemos el tiempo encima. Les acabo de regalar el selector, ya para no, este, ay, para que no lo estemos copiando, copiando, entonces lo que estamos haciendo es justamente. Está mal escrito el primero. ¿Por qué está mal escrito? Silder, en vez de Slider. En la línea 13. Espérate. No, sí está bien aquí, como está aquí. Slider, de aquí lo tomé. Así se escribe, Slider. Ah, pero en el objeto le pusiste 10.silder. Ah, sí. Gracias. Ese es el nombre del objeto. No, el selector sí lo copié de ahí, me acuerdo perfectamente. Sí, es cierto. Ya. Yeah. Listo. Listo. Entonces, ¿ya todos tienen el selector? Sí. Yo sí. Sí. Entonces, ¿saben qué? La prueba va a estar mal, porque lo mandé ya mal como lo había puesto. Ah, 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 ah. Shipbox Trader. A ver. Ay. A ver, les voy pasando la prueba. Ah, 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 ah. Porque si cambié el nombre del selector allá, que es Silder Object, tiene que estar aquí diferente. Silder Trader. Handle, hay dos, el handle, el tick. Pero es que se dice en Slider, bien. No, sí está bien. A ver, vamos a correrlo. ¿Cómo se llamó esta prueba? Desplazar Slider, no sé. Se llama probar mover Slider. No, creo que no me ando a llamar el objeto padre. Vamos a ver. We are the champ. Fíjense, me funcionó. Vamos a correr todo, 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 todo. A una velocidad más lentísima. No, 0.1 es muy lento. ¿Ya la tienen? Sí me están escuchando. No se me fue el internet. No, no, aquí sigues. Sí, te estoy escuchando. Ya me imagino, papitas, la y Eduardo, todos por escribiéndoles, no le contesten, no le contesten, no le contesten. Eres capaz. Tenemos un chat privado, nomás para trollearte. Qué bueno, la verdad. Qué gusto que piensen en mí. Me siento amada. Así es. Perdón. Qué bueno que piensan en mí. Listo, está corriendo lento, muy lento. Cuarta línea está mal escrita también. Dice cuarta línea. El slider, el slider. Hasta el nueve. Uri, ¿por qué? Va corriendo todas las pruebas, pero como que corre una y deshabilita, como si se reseteara el objeto anterior o los objetitos. No se quedan marcados. ¿Por qué son diferentes pruebas o a qué te refieres? ¿Quieres que todos se queden marcados? ¿Para hacer una prueba de un flujo completo? Ah, bien. Para hacer una prueba de un flujo completo lo que haríamos es hacer una prueba donde todos estos pasos anteriores que vimos se quedan marcados y se quedan seleccionados. Si te fijas, Dulce, lo que estamos haciendo son varias pruebas. Y sí, tienes razón. ¿Tendés que incluir todo en una misma prueba? Es correcto. Lo que estamos haciendo en cada prueba es justamente en el await, resetear la página. Es como decir, abrir otra página y ahora haces tus pasos. Abre esta página y ahora haces tus pasos y así sucesivamente. Si quisiéramos hacer una prueba end-to-end completa, justamente hacemos una prueba con cada uno de los pasos que ya vimos y ponemos los spec. Pueden poner los spec en cada uno de los pasos como lo hicimos ahora o poner un spec final. Eso sería un end-to-end completo y tienes un punto y tienes toda la razón. Va. ¿Va? Va. No, ahorita, no, de nada. Ahorita la idea fue más enfocada a manejar algunos elementos para poder identificar qué tan fácil puede llegar a ser correr los elementos. Pero como toda una prueba unitaria y una prueba completa, ya que tienes todos los elementos, puedes correr todo lo demás. Muy bien, antes de irnos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no más otra duda. Entonces, tú no, porque luego en unas pruebas como que te cercieras de que están blancos, que están vacíos, y ya les metes datos. ¿Aquí nada más con cambiar de prueba como que la limpieza es automática? Es correcto. Es como si abrieras una página nueva. Es como un refresh. Ah, ok. Ah, te ahorrarías esas partes de limpiar, ¿no? Ajá. Pero también depende de qué vas a probar, Dulce, porque si yo nada más voy a probar que funcione cada uno de los elementos de la página, esto me queda perfecto, que es el ejercicio que hicimos. Ajá. Ok. Pero son como pruebas unitarias, no es un end-to-end. Entonces, un end-to-end completo sería como poner la conjunción de todos los elementos. Ahorita, por ejemplo, seleccionamos en la lista JavaScript y en los radio buttons seleccionamos Linux. Posiblemente, si seleccionáramos Windows con la combinación de JavaScript y no escribir nada en la caja de texto, fallaría. Ok. ¿Ya? Ajá. Va. Muchas gracias. No, de qué, para nada. Ahorita, ¿cómo va Tez Café? ¿Si les está gustando? Sí, mucho. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Mucho. Magia de Tez Café a continuación. ¿Están todos viendo mi consola? Sí. 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 Magia de Tez Café. Ahora, quiero correr las pruebas en paralelo. Tez Café, ¿qué es lo que quiero correr en paralelo? Primero vamos a correrlo en Chrome. ¿Se escribe así, Chrome? Chrome. Si escribo algo mal, díganme, por favor. Le ponemos XED de Concurrent. Vamos a abrir navegadores. ¿Por qué tres? Así. Y después le vamos a decir qué prueba. ¿Cómo se llama nuestra prueba? La última que hicimos. Prueba dos. Test uno. Test uno y prueba dos. Prueba dos, ¿no? Ajá. Ahora, aquí. Paralelo sin tener que configurar nada. ¡Yay! We are dead. Ahorita les paso las pruebas, Laura. Recuérdame, por favor. No seas mal. Miren, lo que quiero que vean mi charla. Me abrió dos navegadores porque le dije Concurrent a dos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Me tiene que correr las pruebas. Las mismas, no. La idea de hacer esto es que sea más rápido y en paralelo. Tome las pruebas, él selecciona cuáles y las empieza a correr para que esto nos lleve menos tiempo. ¿Puede ser en diferentes browsers también? ¡Yeah! Ahorita las vemos en diferentes browsers. ¿Sí, mira? Ahora, vamos a hacerlo en diferentes browsers. Chrome. Coma. ¿Qué otro browser tengo? Firefox. Firefox número uno. ¿Mande? Firefox número uno. Firefox número uno. Firefox número dos. Miren, aquí se ve que me abrió los navegadores. Listo. Abre los de Firefox. Ándale, no me hagas quedar mal. Aquí es uno de Firefox. ¿Notaron algo? Te va a pegar la computadora con tantos browsers. No. Te abrió dos de cada uno, ¿no? Exacto. Dos de cada uno. Le di Concurrent dos de dos navegadores. ¿Eh? No, es correcto. ¿Era uno? Es correcto porque le estoy diciendo. En Concurrencia, ábreme dos navegadores. ¿De qué navegador? De Chrome y de Firefox. Entonces, dentro de su lógica son cuatro navegadores. Porque le estoy dando dos opciones y le estoy diciendo que me abra dos concurrencias. Lo que hace es multiplicar. En eso es en algo que tenemos que tener cuidado porque muchas veces se piensa. Lo que está haciendo es correr. A ver, cuando lo hacen dos navegadores, no hizo lo que hizo anteriormente. Que es decir, dividirse las pruebas y es como tú corres esta, tú corres esta y tú corres esta. No. Lo que le estamos diciendo es, tienes cinco pruebas. No sé cuántas son. Y de esas cinco pruebas, tú Chrome agarra estas, tú Firefox agarra estas. Ya que tienen cada uno, o sea, cada uno tiene sus cinco pruebas, lo que le estamos diciendo. Ya tienes las pruebas, ahora córrelas de manera concurrente en cada uno de los navegadores. No se están dividiendo las pruebas entre todos los navegadores. Estoy haciendo pruebas en dos navegadores diferentes de las mismas pruebas. Por eso lo hace así. ¿Sí me expliqué? Sí. Oye, ¿y te ha pasado el caso de que pase en un navegador y en otro trueno? Sí. ¿Y por qué sería por el selector? Porque Internet Explorer está bien mal escrito. Internet Explorer cambia los selectors luego. Internet Explorer casi siempre me fallan las pruebas cuando las hago para Chrome. Y en Edge sí ha cambiado, o sea que... Que ya sea más eficiente, ¿no? Nueve estaba... Internet Explorer. Once estaba como, güey, le echaron ganas. Edge no falla tanto, no me ha fallado tanto, pero la verdad es que tampoco me he metido ya a probar mucho Edge. A partir del once yo dije, muchas gracias, adiós. No, no se ve mal que está con Chromium. Sí, Chromium trabaja muy bien. Chromium en el Linux trabaja muy bien. ¿Qué ibas a decir, papita Clay? ¿Qué dijo lo mismo? Que el nuevo Edge está basado en Chrome. Ah, fíjate. Igual y sí, la verdad es que no lo he visto. Bien, ¿qué otra cosa tenemos de la magia de Tescafé? Tescafé puede correr una página en privado. Ya les enseñé el Headless, ¿verdad? O sea, que muestra así la parte gráfica. ¿Qué es la parte privada? ¿Se han fijado que cuando entramos a Firefox, tienen la opción de hacerlo privado? Es decir, que está fuera de tu sesión. Sí. Como incógnito, ¿no? Ándale, modo incógnito. Yo le iba a decir otro modo. Es que privéte. Pero no es incógnito. Es que el navegador tiene una opción de tener una cuenta de Firefox y sincroniza todos tus bookmarks y así. Y hay una opción en la que no tienes tu cuenta sincronizada, o sea, que es una cuenta de invitados, se puede decir. Es muy diferente a la cuenta de, o abrir el navegador en privado. Ya. No, esto lo que hace es que abre el navegador en privado. Para Chrome, Firefox lo hace. En el nuevo hecho tiene privado. ¿Qué? Me están hablando por teléfono. Segundo. Estoy ocupada. ¿Le puedo regresar la llamada al rato? Gracias. Adiós. El banco. No, claro que no, no es el banco. Ah, sí, yo para aquí quiero regresarle la llamada al banco. A ver, espérenme. Chrome me está haciendo quedar mal. No me acuerdo si va a dos puntos privé, espacio privé, guión privé. Guión privé. Guión privé. ¿Qué otra cosa tiene? Podemos debullar, podemos ponerle la velocidad en que va a correr. Antes de que se vayan, así. Ya nos vamos, maestra. No se vayan. Vamos a la otra charla. Ay, Fer, ni sabes de qué es la otra charla. Es la tuya. Es tu charla. La mía es a la una. Ah, sí, es cierto. Es la que sí, ¿verdad? Ay, denme chance a lo que sea de ir al baño y regresar. Tengo que peinar porque ya me puse mi chongo. Porque, ok. Aquí, todos viendo mi pantalla. Así. Ahora. No sé si va a funcionar esto, pero Chrome tiene esta parte que es como la simulación de un dispositivo móvil. Es decir, Moto G, Galaxy, y decirle el tamaño. Bien, si Chrome lo hace, Firefox, creo que también. No me acuerdo de Firefox, les soy sincera. Antes de que me digan. Sí, sí. ¿Me acuerdo? Pero, en Test Café le podemos decir, corres Test Café en Chrome, dos puntos, haciendo una emulación de un Galaxy S5, y corres, por favor, la prueba, ¿cómo se llamaba? Prueba 2. Ok, quiero que veamos lo que hace. También graba videos, simula mobile, simula XFone. Podemos hacerlo en un remoto. Podemos grabar un código QR y correrlo en nuestro teléfono. Vamos a ver. Ya. Podemos decirle el tamaño de la pantalla a la que va a correr. Lo malo es que esta página no es responsiva. Entonces, si estamos esperando que va a ser responsiva, no, no es. Pero, si tuviéramos una responsiva, lo hace. Ahora, si yo les doy las especificaciones de la anchura y la altura del teléfono mobile al que yo quiero probar y la orientación, vamos a poner algo como... Espérenme. No, el chat me estorba. Mamá, el chat me estorba. No, mi música. Le pusimos... A ver, papita, Slay, ¿tú qué hablas inglés? ¿Cómo se dice wit in hate? ¿Qué cosa? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? No, la anchura y la altura. ¿Wit? En height. ¿Wit? ¿Wit in hate? Le pusimos un weight de 100 y un height de 200. Y lo hizo en una orientación vertical. Les acabo de pasar el comando. Ahora. Ya acabamos. Ya, ya acabamos. ¿Cómo les paso los test? Si se los pasa en el chat, ¿lo alcanzan de acopiar? ¿No iba a ser al repositorio? Sí, también lo voy a mandar a un repositorio. Pero todavía no creo el repositorio y tengo que prepararme para mi charla. Si tienes los puntos.js, nada más se puede subir aquí en el chat. Déjame ver si los puedo mandar aquí en el chat. También lo voy a abrir en el repositorio. ¿Qué nombre va a tener el repositorio? El nombre de esta carpeta. Escafé. Workshop, escafé. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sale? Sale. Acabado. No me presiones, teléfono. Ya voy. Prueba dos. Ahí va. Bueno, chicos, espero de verdad que hayamos divertido, que nos haya gustado un poco Tezcafé, que lo hayamos encontrado fácil. Otra vez, como decía la parte, si quieren saber un poco más, los invito al curso. No tengo idea cuánto va a costar, yo no me encargo de esa parte. Pero déjenme les platico qué viene. Bueno, ahorita veo el chat. Lo que vamos a hacer es aprender a manejar más elementos de una página. Vamos a hacer prácticas de pruebas completas en Toe. Vamos a hacer prácticas todas con un object model. Por ejemplo, lo que les decía, tomar tareas o funciones que se repiten mucho como un login o algo así. Los vamos a manejar en funciones. Los vamos a mandar llamar. Vamos a hacer prácticas con esto, con dispositivos móviles, con diferentes navegadores. Vamos a poner reportes, diferentes tipos de reportes. Ya no me acuerdo qué puse en la... Bueno, a grandes rasgos eso se trata el curso. Si están interesados, pídanle informe a Esther, ya que sepa todo lo va a tener. Les agradezco mucho que hayan elegido estar los que tuvieron opción. Los que no, ¿no? No, de verdad les agradezco mucho que hayan estado en este taller. Yo lo hago siempre pensando en la comunidad, pensando en ustedes y esperando que les haya ayudado un poquito y que les interese. Y gracias por el evento. Los espero en mi charla. Si quieren asistir, nos estamos viendo y pues gracias por todo, chavos. Gracias, Yuri. Gracias a ti, Yuri. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Yuri. Excelente plática. Es a la una. Mucho éxito. Gracias. La plática es a la una ahorita. Este, se llama... Soy tester manual y estoy en problemas. Historia de mi vida. No es cierto, tú ya sabes automatizar. Y esas horas que pasaste en Selenium, ¿qué? Ah, bueno, ya va a cambiar mi vida. Claro, mi vida cambió cuando aprendí Selenium. No, tu vida cuando aprendiste Apis. Cuando aprendí Postman. Cuando aprendí Postman, mi vida cambió. Pero vamos a parar de grabar. El 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 El